¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos a otro PH. Podemos hablar, como siempre, el sábado nos juntamos, charlamos de todo. Sí, de fútbol vamos a hablar, del mundial, de los números que hay que hacer, que sí, que no, lo que pasó ayer, Nigeria, etc. Vamos a hablar de todo, pero con buena onda. Pasarla bien, temas profundos, sensibles o lo que salga. Me gusta mucho el grupo de hoy. Y este no va a ser el grupo que me va a poder. Este grupo va para arriba. Y eso que acabamos de llegar, nos acabamos de conocer, más o menos, pero me encanta. Señores, con ustedes, Eugenia Tobal, gran actriz, gran cocinera, realmente. Mirá cómo está. No, 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 si este grupo me va mal, me retiro de la televisión argentina, ¿ok? ¿Ok? ¿Queda claro? Mirá lo que se te pide. Sebastián Estebanés, ¿cómo le va, Sebastián? Excelente. Mirá la sonrisa que tiene. Tráigame lentes, una sonrisa increíble. Bueno, el señor Javier Milei, economista, rockero, ¿cómo le va, Javier Milei? Sí, el peinado tiene, parece que se levantó de la cama, pero está estudiado, ¿así o no? Dice que no. El viento se ocupa de él. El viento se ocupa, me encanta, no sé, no sé, hay mucha duda. Jimena, Jimena Cirunli. Sí, hola, Andy, tantos años que nos conocemos. ¿Cómo estás? Hace mucho la conozco, Jimena, ¿bien? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por venir, Jimena. Placer. Tenemos un campeón del mundo, vamos, contagiano. Y conmigo Tarantini, campeón del mundo. Gracias. Muy bros, de verdad, para nosotros es un placer que estés acá. Igual para mí. Necesitamos palabras de un campeón del mundo hoy, ¿sí? Vamos. Vamos, vamos con todo. Está el chavo. Y el chavo Fux, el chavo. Vamos, chavo. El gran... Está en las sombras, el chavo. ¿Por dónde vas? Ahí están las sombras, ahí el chavo, ahí está. Busca la luz. Busca la luz, chavo. El conejo es un fenómeno. El conejo, señor. No, no, no. El cuadro es de Carolina Bianchetti, que tiene los colores patrios, porque la verdad estamos muy mundialistas con los colores de la selección. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿estamos para pasarla bien, charlar de todo? Sí. Señores, si nadie tiene nada para aclarar, entonces podemos hablar. Vamos. De a uno, vengan de a uno, que los espero acá en el semáforo. Vamos. Acá. Pero en esta vuelta... Atención, arranca. Acá, 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 chavo. Y pasa que sí, recién llega, no estamos altos. Chavo, el semáforo toca. A ver, verde o rojo, para ver si te hago una pregunta o no. Zafaste, verde, zafaste, adelante. Conejo, verde o rojo. Es la aduana, parece. Es la aduana, sí. Ah, esa toda la pregunta, conejo. La pregunta para vos es una pregunta difícil, no es capciosa, de verdad. Hoy, hoy sábado, ¿Messi es el mejor jugador del mundo? Sí. ¿Mejor que Ronaldo? No. Entonces no es el mejor jugador del mundo. No, vos me preguntás, Messi para mí es el mejor jugador del mundo. Hoy, Ronaldo, en la Copa del Mundo, es mejor que Messi. Sí, bueno, eso está bien. De esta hora demostró. Pero el mejor jugador del mundo, ¿Messi o Ronaldo? Quiero que salga tu voz. Messi. Ok, listo, gracias. Conejo, adelante. Bien, Jimena, verde o rojo. Vamos a ver qué le toca, Jimena. Cirunlic, zafó. Bien. Bien, atención, Javier, mira ahí tiene cara de rojo. Ah, rojo, Javier. Empezaste en el fútbol, sos economista, sabes del tema. Macri metió más cambios que Sampaoli en lo que va, ¿no? En este año, digamos. Si hubiera una metáfora de si Argentina puede salir campeón, ¿sirven los cambios de Macri? ¿Puede llegar a sacarnos campeón de algo o no? Mirá. ¿Está haciendo buenos cambios? Es como si Sampaoli para el próximo partido lo sacara a Messi y metiera algunas pataduras extras. Ah, me quedó claro, gracias. No sé si les quedó clara la metáfora. Bien, uy, este Vales. Ahí, ahí, ahí. A ver, este Vales, dale, toque, verde o rojo, verde o rojo. Zafaste, zafaste. Yo puedo quedar tenida pregunta tremenda para vos. Zafé, zafé. Eugenia Tobal. No, 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 no quiero decir. Sí, la verdad que sí. Siempre hay tres. La verdad que sí. No te dije. La verdad que sí. Pero aparte lo vengo viendo. Sé que el último cae. María Eugenia Tobal. Hace mucho que nos conocemos. Sí, es verdad. La nueva pregunta es, ¿volverías a tener un novio actor? Bueno, no sé. Uno no elige quién enamorarse. Por ahora estoy muy bien enamorada de alguien que no es actor. No es actor. ¿Y estás más feliz? Sí. Bueno, entonces no. Entonces no, señores. Prepárense. PH, tranquilo. Para el martes falta. Hoy podemos hablar. Ven y séguime. Bien. Bueno. No se falta aplaudir todo. Que aplaudimos. Bueno, ustedes saben, me gusta mucho el grupo. Pero para que esto funcione, necesitamos nada más ser sinceros, honestos. Nos vamos a poner un poco íntimos en esta parte de esta entrevista grupal para ver qué hay en común entre todos ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a arrancar fuerte. Avancen en el punto de encuentro. ¿Qué creen que Argentina, a pesar de todo, va a ganar este Mundial de Fútbol? Este Mundial de Fútbol. ¿Que va a ganar el Mundial o que se va a clasificar? Que va a ganar el Mundial. ¿Qué va a ganar? Me gusta. Voy con el conejo. Sí, el conejo. Me gusta verte pasar porque me da fe, esperanza y eso. Te escucho, conejo. ¿Por qué le tengo fe? Porque creo que tiene una posibilidad que no creíamos que le iba a tener después del resultado que tuvo ayer. Porque tienen que demostrar de una vez por todas que la gente los sigue, que los quiere y que les tienen que dar algo. Y esta es su última oportunidad. No tienen más chance. O sea, que no voy a la que se clasifique. Esta selección tiene que salir campeón del mundo. Eso es lo que yo deseo. ¿Y creés que puede hacerlo? Creo. Bien. Chavo. Está mezclado con el deseo también, ¿no? Pero lo que pasa es que... No, deseo todo. Aclaramos que esto es todo. Sí, lo que pasa es que si pasa de ronda, no voy a decir que es un milagro, pero la situación es muy compleja. Digamos, depende de muchas cosas. Ahora, ha pasado muchas veces en los mundiales, con eso lo sabe muy bien. Los mundiales son una isla. Si puede pasar cualquier cosa, no siempre gana el mejor, no siempre es justicia. Digamos, si la Argentina pasa de ronda, yo creo que el ánimo va a robarse. Es lo que necesita. Bien. Ahora, en el mundial pasado, por ejemplo, Brasil, Alemania no arranca así. No. Alemania arranca, punto. Hay antecedentes de un equipo que arranca medio diezmado, peleado. Italia 82. Italia 82. Italia 82. Nosotros perdimos en el 78 un partido contra Italia. Sí. O sea, fue el tercer partido. Ya estábamos clasificados, le íbamos a ganar a Hungría. 1 a 0 perdimos, sí. Y Hungría ahí a Francia. Lo vamos a hablar después. Pero el tema no es solo numérico, sino que hay un tema ahí emocional. Hay un tema emocional. Con el técnico o no. Pregúntale. Yo creo que la solución de todo es que Argentina clasifique. Si Argentina logra clasificar, va todo bien. Yo tiene que arrancar. Yo tengo un segundo desbloqueo, que es el tema de las finales, ¿no? Ese es el otro desbloqueo emocional. Jimena. Eso también, porque me parece que seguimos teniendo al mejor jugador del mundo, que se puede despertar, que no lo vimos en el último partido y porque la fe es lo último que se pierde. Bien, bien. Tenemos milagro. Muchas gracias, me gusta. Miley, te vi con cara de no, no pasaste, no... Sí. ¿Dudó? No, 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 verdaderamente no veo que haya un funcionamiento colectivo que pueda asegurar un mejor desempeño. Ok, ok. ¿Clasificar, sí? ¿Clasificar? Ay, ay, ay. Creo que podría, digamos, o sea, con un poco de suerte podemos pasar. Pero es cierto, digamos, la experiencia de Italia 82 pasó con lo justo. No ganó ningún partido en la primera ronda, pasó de ronda. Con un gol de casualidad. Un gol absolutamente casual y después salió campeón. Ok, vamos a ferrarnos a eso. O sea, ya nos aferramos a Nigeria. Ahora hay que ganar la Nigeria. Ahora vamos a ferrarnos a eso, a la estadística. Bien, señores, avance de punto de encuentro, los que estuvieron cerca de la muerte. Los que estuvieron cerca de la muerte, así arrancamos. Se va. Sí, sí, estuve cerca de la muerte hace como 20 años más o menos. Y bueno, un auto que volcó, estuve en coma 4. Coma 4, o sea, complicado. Coma 4, sí. Decí 14 días en coma 4 y con un respirador artificial. ¿Dónde volcó el auto? En Punta del Este. ¿Estabas con el cinturón, no? No, no, no. En esa época no estaba... Mirá qué importante. ...la conciencia de usar el cinturón, así que ahora se lo vinculco a mis hijos y a todos los que puedo. Claro. Aunque dé la vuelta a la manzana para estacionarme, pongo el cinturón. Pero a tal punto es verdad que tu historia que uno de los médicos ni siquiera quería ponerte un respirador porque dijo, ya está. Claro, porque cuando me encontraron el auto dio 5 vueltas y cuando estaba ahí boca abajo en la tierra, ya casi no respiraba. Entonces le dijeron a mi hermano que ya estaba y mi hermano dijo, no, no, pará, intentá, intentá. Y había una doctora que ella también quiso y me colocaron un caño, que es un respirador que es manual. Y de ahí me llevaron al Cantegril y Frank Torres es el médico que me salvó la vida, que es como mi segundo papá. O sea, gracias a eso, son decisiones en el momento. ¿A la médica la volviste a ver? A la médica no, a Frank lo veo bastante seguido. Lo ves como un padre. Bien. Sí. Bien. ¿Conejo? Infarté hace 9 años. Infartaste. Infarté. ¿Dónde estabas? Estaba en mi casa con Adriana, con mi mujer que está acá conmigo. Empecé que no podía respirar bien, no podía respirar bien. Ella estaba en el tercer piso de la casa. Le digo, mirá, no me siento bien. Y en un momento determinado abrí la ventana y empecé a respirar poquito, poquito. Así era. Entonces mi mujer agarró el teléfono, llamó por teléfono, hizo venir una ambulancia, me subió a la ambulancia. Ahora yo le debo la vida a ella. Sinceramente, yo estoy vivo hoy por todo lo que, porque me sacó justo de ese momento. Aparte, bueno, infarté, tuve internado, tuve 5 agiomplastías. ¿5 agiomplastías? Con 8 estén que tuve. Y bueno, todos momentos muy duros. Sinceramente, si hoy estoy parado y estoy vivo, se lo debo gracias a ella. Te pasa también de, a veces, bueno, vamos a hablar después un poco, ¿no? Pero hemos hablado con muchos, desde Diego lo ha contado, que si no hubiera sido deportista, seguramente no lo tendríamos hoy. Lo mismo el Turco García, cuando vino acá, dijo entre la droga que él contó que consumió, que lo, dice, me salvó, no tomé alcohol. Y ser deportista, ¿crees que te ayudó eso también en ese momento de ser un físico privilegiado? Me ayudó muchísimo, sí, es verdad. Pero lo mío ya es genético, venía después, me enteré con lo que pasó mi padre y un hermano mío, pero me ayudó muchísimo, que toda mi vida me entrené, que estaba bien físicamente y bueno. Y tu mujer. Y mi mujer, gracias. Tu mujer, que te acompaña siempre, ahora no se despega ni un minuto. Bueno, muchas gracias, gracias a los dos, muchas gracias. Entonces, avancen al punto de encuentro, esto también, hasta Pampita la contestó. ¡Ay! Sí, sí, porque van a entender ahora, chavo. Avancen al punto de encuentro los que van con el celular al baño. Es decir, claro, sin miedo, digo, ahora me entendieron por qué Pampita, qué Pampita. Todos somos personas, bien, a ver. Bueno, vení. Chavo. Leo, Twitter. Twitter. Porque digo una especie de diario, ¿no? Las noticias me las enteré por Twitter. Leo, más de lo que escribo. Antes era muy peleador, hasta que le tomé la mano y ya no, ya que escribo algo. No picas, claro. Chao, no lees. Dicen, Guadalupe, lo haría, saco. Ok. Hay una opción que es silenciar, que no perdés el seguidor y no lees lo que el tipo dice. No silenciar el inodoro, sino los comentarios de Twitter, ok. Sí. Ok. ¿Y de Jimena? Sí, también. Instagram, yo. Twitter lo dejé. Pero charlas por teléfono, el baño. Pero siempre, redes sociales, hablo, mando mensaje, todo. Absoluto, Leo. Blanquea si te estás hablando por teléfono. ¿Dónde está Jimena? No, depende de a quién. Si amigas de mucha confianza, mirá. Sí. En el baño. Sabés dónde estoy, boludo. Este va a ver. Para lo primero, para el primer... Bueno, no, bueno. Te dijo baño. No lo uso porque es rápido. Sí. El segundo, sí. Les guiones. Les digo, es el momento ideal. Quiero estar. Es espectacular. Este guión es, y estás ahí. Sí, también. Antes era el aerosol. Sí, WhatsApp, Instagram. El iPad también, bien, perfecto. Ahí tengo los diarios. iPad también. Claro, tenés todo, bien. Lo mismo, para pasar el rato. Entretenernos en el bache, ¿no? Habla por teléfono. Con el bachecito ese. Instagram, recetas de cocina, César. Sí, recetas, fotos, ¿no? Como revisando. Bien, bien. Delay. Y sí, el celular mío puede sonar en cualquier momento, desde cualquier lado. Y nada. Te llaman de intratables. Lo atendés y decís, sí, 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 voy, no voy, lo hablás todo ahí. Sí, no tengo problema. No tenés problema. En el baño. ¿Por qué sí? No, no, no. Eso sería lo más suave. Digamos, o sea, puedo estar discutiendo proyectos de un montón de guita también. Inversiones, claro, inversiones ahí. Este proyecto es una cagada. Digo, claro, o sea, de hecho, digo, hasta tuve que cambiar los hábitos, porque como suena todo el tiempo el teléfono, así que voy siempre sentado y listo. Pero pará, tanto está haciendo, claro, tanto suena el teléfono, qué barro. No, por eso, digamos, o sea, cuando es así que estoy en la tele, ya directamente lo apago. Claro. ¿Pero quién llama? Llaman, llaman mujeres, políticos, consultores, productores. ¿Quién llama? Milá y tanto. No, 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 bueno, pero vos podés estar en una situación de mercado donde hay gente que necesita tomar decisiones y te llama y no le importa que estés en el baño, le importa que le des la recomendación. Comprá, vendé, vendé, punto, tirá la cadena, vendé, vendé todo, chau, listo. Bueno, muchas gracias, gracias a todos. Avancen al punto de encuentro los que están conformes con la imagen que les devuelve el espejo. Es decir, los que están conformes. Se ven al espejo y dicen, estoy bien. Todos, mirá, qué buena autoestima tenemos en este programa del día de hoy. Bien, se ven y que, chavo, nunca tuviste drama, vos, punto. Tengo problemas con eso. Estás más flaco, estás mucho más flaco. Bajé un poquito, bajé un poco, sí. Sí, en serio bajé. Sí, de verdad, de verdad. Sí, bajé. Me falta un poco, pero bajé, bajé bastante. Bajé 10, 12 kilos. ¿12 kilos? Sí, sí, estaba... Estabas muy excedido. Ahí, ahí cuando ya la imagen, ya empecé a pasar la atención, volví. Bien. Pero no es algo que me tenga obsesionado. Jimena. Yo, a esta altura de mi vida, más madura, me siento como mi mejor momento físico. Tuviste tus temas, ¿no? Claro, tuve mis temas de anorexia y todo eso que tiene a ver con la valoración y con el autoestima. Y ahora que entreno, que me alimento bien ya hace varios años, me siento como mi mejor momento. Bajaste mucho. A pesar de la edad. El anorexico, la anorexica en realidad, es como un tema muy complicado porque no importa que todos te digan, che, estás muy flaca, no sé qué es lo que ves desde acá, lo que vos ves, ¿no? Sí, total, total, es así. Sí, yo no tenía eso de que me veía gorda y estaba flaca. Yo me veía flaca, pero no podía comer y no estaba contenta con mi cuerpo. ¿Cuándo llevaste a pesar, Jimena? Sí, 39 kilos en un momento. Cuando hacía Versus. Ah, sí. Bueno, Versus, me acuerdo que yo, o sea, se me veía flaca. Aparte, tengo con textura chica, soy flaca igual. Ahora estoy como 15 kilos arriba y sigo siendo flaca. A mí, lo que era, igual no, como que no se notaba, ¿no? No, no se notaba. Hay muchas cosas que en la televisión no se notan y están buenas para hablar después, un poco de lo que tiene que ver con de afuera, el éxito y cómo te pega y lo vive. Cómo no tiene nada que ver una cosa con la otra. A vos te pegó mal. A mí, en ese momento, no estaba, no estaba en mi mejor momento, no estaba pasando mal con un montón de cosas, pero sin embargo en el laburo estaba muy bien. Estaba bárbara. Sí, y seguía adelante y todo, pero claro, algunos se dan cuenta, yo ahora que pasé por eso me doy cuenta quién trabaja en la tele o no, tiene un tema de enfermedad, no de flacura. Mirá, mirá. No, me llevo bien con el espejo. Vos mucho gimnasio, ahora no estás muy bien. No, 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 lo hago para, me encanta entrenar porque me hace bien a mí. De hecho, el accidente que tuve, creo que también una de las cosas que me hizo en Zafar fue como el conejo, es que entrenaba mucho, nadaba, corría, hacía gimnasia. Impresionante. Bien, perfecto. Bien, te mando un beso. Estás bien. No, sí, en realidad, capaz desde hace un tiempo esta parte, como de los últimos 10 años, me empecé a sentir como, después de los 30, 30 y pico, empieza una etapa como para, no sé, por lo menos para mí, y pasó a los 40 también, como de mucha satisfacción personal, y eso me parece que es de adentro hacia afuera, entonces el trabajo que se hace siempre es más para, de adentro para afuera. ¿Conejo? No sé, ¿te notan los 8 estentes? Yo toqué fondo, muy, muy duro, fondo de verdad. No, todo lo que yo creí o lo que yo construí cayó, se derrumbó. Sinceramente pasé momentos en los cuales dejé de creer en mí, y tengo la... Un día estaba en el programa de María Eugenia y... En Pura Química. En Pura Química y justo la... En ese momento, Eva, eran picos de... Viste que subís, que bajás, que te preguntás a vos mismo, vos mirá, me llaman para hablar de un tema, me llaman para hablar de otro, y tuve un psicólogo y tengo un psicólogo que es fabuloso, que tengo que volver a repetir, que es mi mujer. Cuando tocaste fondo, ¿por qué sentiste? ¿Por qué fuiste campeón del mundo? Imaginate que estamos hablando... Porque toqué fondo, porque mi vida era, y mi felicidad, yo fui feliz adentro de una cancha. Y afuera no. Afuera no era feliz. Y conseguí la felicidad por muchas situaciones que había dejado de sentir, de pensar, de... Disfrutaba. No disfrutaba. Y volvía a la vida. De verdad. Por eso, por ella. Tuviste también, obviamente, que tiene mucho que ver también con la angustia y eso, una etapa de excesos, ¿no? Totalmente. De drogas, que también tiene que ver con querer tapar una angustia con algo que no sirve, pero... Exactamente. Como cuando, por ejemplo, entraba dentro de la cancha, yo era... Yo no entiendo al que sufre adentro de una cancha. A ver si me entendés. Para mí era una felicidad enorme. Entonces, de un día para el otro, se acerca una mujer en mi vida y se terminó todo. Y la verdad que no necesité el psicólogo. ¿Viste el pajarito? Sí, total. Lo tengo ahí afuera. Lo tengo ahí afuera. La verdad que sí. Muy bien, qué lindo. ¿Sirve para acompañarte terapéutico para otras personas? Pues no se lo apretó. Es espectacular. Sinceramente, la verdad que sí. Le salvó la vida, lo saca de la droga, lo hizo todo, le levanta la autoestima. Yo te digo, yo te digo la verdad. La saludé como una mujer más. No, te equivocaste. Y te digo de verdad, no tomé más. Me encanta, me encanta. Me encanta porque... Se terminó. Quiero mirarte al espejo, que querés vivir o morir. Viví. Y acá tenés la felicidad. Me encanta, me encanta. Y gracias por compartirlo, porque me dio como una emoción, de verdad. Milay. Estuve muy mal, digamos, en términos de guita. O sea, estaba mal. La prioridad mía era que mi hijo de cuatro patas, Conan, tuviera la mejor comida, tuviera, digamos, el mejor paseo, tuviera todo lo mejor. Y yo me alimentaba con el residuo, por decirlo de alguna manera. Y eso me llevó a engordar hasta 120 kilos. Y bueno, entonces un día en una situación en la cual me vi, dije, yo hice de mí un monstruo. Y ahí empecé a bajar y bajé más de 40. Mirá, mirá. Sí, así. Es que, digamos, con lo cual, o sea, no será óptimo como cuando era deportista, pero... No, 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 no. Lo que pasa es que... ¿Y el pelo fue siempre así, Mirá? El pelo no me peino desde los 13 años. Era un buen título. O sea... Un buen graf, ya lo está moviendo, lo está pidiendo a gritos. No, no, es que... Y nada, en un momento, digamos, en el colegio me fastidiaba mucho con el tema del pelo. Entonces, o sea, odié peinarme y cuando nadie me lo exigió. Y nada, y hoy, digamos, o sea, lo peina la mano invisible de Ada Almeida. No tendrás un seguro de... Bien, ahí está. Me gusta, me gusta. Habla todo, todo es la teoría económica. Me encanta el liberalismo. Bien. Esta pregunta era antes de preguntarle al conejo, pero por los demás también avance. Ya me enseñaron. Punto de encuentro. ¿Tuviera alguna experiencia con las drogas? ¿Tuviera alguna experiencia de cualquier tipo? Bueno, el conejo ya lo contó. Sí. Nada. Puede ser la marihuana también. Experimentaron. Bueno, está bien. Bueno. Yo tuve un... Duró un verano, la verdad, pero lo conté tanto que parece que fue más. Pero sí, la verdad es que tuve un verano así de descontrol, que derivó en... Me aferré mucho a lo espiritual, muchísimo. Fue el verano ese que te rapaste. Fue el verano ese que... Es increíble, me acuerdo la imagen. Sí, sí. Y porque imaginate una... También me recuerdo. Una figura como Jimena Sinunni, que... Que en ese momento venía a hacer versos. Muy importante en la tele, verso de la exposición, acá en Telefón. De repente aparece rapada diciendo que no es más judía, que se pasó el cristianismo. Todos dijimos piró, la verdad. Un poquito había pirado. Evidentemente había todo un movimiento. Sí, pero fue eso. O sea, yo me... Pero ¿y por qué la droga? ¿Por qué llegué a...? No, digo, todo esto que vimos, este cambio, iba acompañado de exceso de droga. No, no, en el momento en el que yo me afeito la cabeza y todo, es cuando vengo de 40 días de estar un verano... Entiendo. ...non santo, digamos, de nada, como coqueteando con todo eso. Y dije, bueno, la corto porque no me está haciendo bien. Y me aferré a lo espiritual muchísimo. Agarré una Biblia, leí el Nuevo Testamento, leí la historia de Jesús. Me gustó, me encantó yo que vengo de una familia judía. Dije, esto me va a hacer bien, me va a sacar. Me fui al extremo ese. Decidí a afeitarme la cabeza porque aparte tenía ganas de afeitarme la cabeza. Y bueno, eso me ayudó a pasar ese momento de transición que era el anticristo. Imagínate, una familia judía, yo le decía que se bauticen a todos, quería bautizar a todos. Pero no fue un brote, fue algo... No, 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 no fue un brote. Yo estaba... Convencida. Yo venía de mucha joda y me fui a la casa de la mujer de mi papá en Mendoza, que ella es muy católica y tenía una Biblia y leí y me fui a hablar con unos curas que estaban ahí a la vuelta. ¿Cómo te ves hoy después de... ¿Cómo ves ese verano? Lo que pasa es que esa etapa, obviamente, parecía muy loca. O sea, estaba un poquito loca, pero necesitaba todo lo que viví. Y lo que hice en ese momento, aparte hice cosas alucinantes. La saqué a mi abuela del geriátrico, me la llevé a vivir conmigo, a mi baba Rosa. Muy linda. La llevé a viajar por Mendoza, Mar del Plata, me la llevaba a todos lados. Dejé de trabajar. Dije, bueno, le tengo que dar al mundo. O sea, ahora es momento de dar... Son esas locuras que decís, está bien en realidad, claro. Sí, mi baba después falleció, pero tenía 93 años. Yo la saqué al geriátrico, me la llevé a vivir conmigo, le armé toda la parte de abajo del departamento que yo tenía. ¿Era judía la abuela? Sí, la baba Rosa. No, la pobre. La baba, sí. No, 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 ahí. Bueno, pero no sabés, terminó con medallitas de Jesús. Tenían los 15 años, aclaremos que no la mató eso, porque de golpe la nieta hablándole... No, pero esa chocha... Bautizando a la baba... Esa chocha me acompañaba en las iglesias. Porque aparte, yo primero me bauticé católica y después empecé a ir a las iglesias evangélicas para ver de qué se trataba y la baba me acompañaba a todos lados. Ahora, ¿qué sos? Yo soy judía con una espiritualidad más ecuménica. O sea, tengo las raíces judías, festejo, me encanta todo. En migraciones, ¿qué pones? No te pregunto. Escúchame, para no... La espiritualidad me parece que va por otro lado, que no es religión. No, no, totalmente. Pero Jesús me decía algo, yo le rezo un poco a Jesús. Y a otros más también. Te quiero hacer una pregunta clave. ¿Es una leyenda urbana o la historia de los autos es cierta? La historia de los autos es cierta. Contémosla entonces. No, bueno... ¿Está el estacionamiento? Sí. ¿Ah, la sabemos todos? ¿Así arrancamos? ¿Contá la conejo? Gracias. No la sé, yo no la sé. No, no, no la sé. Es un buen momento para compartir. Mirá, la realidad fue la siguiente. Yo volví una noche, había llegado ese día de... ¿Se acuerdan del huracán en Playa del Carmen, de los MTV que se suspendieron? Bueno, había llegado ese día, estaba casi sin dormir, fui a comer con unas amigas, volví a mi casa y toqué el auto. ¿Viste cuando lo vas a estacionar en el garage? Bueno, lo toqué. Yo viví en el Talar de Martínez, en un complejo muy grande, lo toqué contra una columna y lo estacioné. Le dije, uy, mañana va a tener que ir al mecánico. ¿Qué le parió? Que embole. Bueno, cuestiones que hizo, parece ser, porque todavía no lo pudieron comprobar, hizo un cortocircuito, quedó prendido el ventilador, en algunos autos pasa el que quedó prendido el ventilador. ¿Pero a pesar de sacar la llave? Sí, obvio, estaba durmiendo. Hizo cortocircuito y de a poquito el auto, nada, se prendió fuego y prendió fuego cuatro autos más y no se evacuaron a todos del complejo. Ah, pero no fue que vos... Yo no fui con un bidón. Dicen, vos prendiste fuego el auto, fuiste con un bidón así. Sí, no, eso fue lo... El ventilador que creo que hace que refrigiera el motor, ¿no? Exacto, y de hecho el problema fue que no había, hubo mucho problema. En la reunión de consorcio no fuiste la más querida, ¿no? Exacto, que no, al otro día me mudé. Ah, ¿te mudaste el otro día? Sí, mi hermano sigue viviendo ahí, un beso a todos mis vecinos del Talar. Un beso a los vecinos del Talar, pero no fue culpa mía. Gracias, ok, ok. No fue tu culpa. No, no fue... Avancen el punto de encuentro los que alguna vez sufrieron acoso de los medios. Se sintieron acosados por los medios, por los medios, por las redes sociales, claro. Por los medios, por las redes sociales, claro. Por los medios, por las redes sociales, claro. Bien. Tobal me mira, yo la miro, lo dos sabemos, adelante. Bueno, la gente sabe, María, cuando es algo de los medios saben todo. De mi vida hubo una situación ajena, porque tampoco es que la busqué, nada, que fue bastante dura y que no la pasé nada bien con los medios tan encima, porque era un momento muy duro y muy triste. Y hoy creo que por eso soy bastante más reservada, no me gusta ir a los lugares, cuando hablan de mí no me gusta, es como que... Y que hacía medio traumada y con nosotros. No, pero no por el trauma de eso, que bueno, después pasó y era parte del proceso que tenía que hacer, pero es como muy invasivo y no es algo que a mí me guste. Claro, pero para contar de qué estamos hablando, ¿no? Digamos, vos te separaste... Sí, en todo el episodio de mi separación, de lo que me pasó con lo de la pérdida del... Viste que todo lo de la pérdida del bebé y bla, 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 se hizo todo como una cosa enorme y no había ningún tipo de respeto ni de pruriro con nada, entonces era muy duro. Yo estaba atravesando una situación muy tremenda, fueron un año y medio, dos años de estar pasándola mal, digamos, en un duelo y que estén encima todo el tiempo, era como muy violento, me han seguido por todos lados, me han... pero tenía autos y guardias y cosas y la verdad que yo tampoco lo había buscado, fue algo que me pasó en la vida como le pudo haber pasado a cualquiera, bueno, uno es público, tiene que estar preparado, pero nunca está preparado para eso. ¿Saliste fortalecida de oje de eso? Sí, sí, yo creo que hice una gran alquimia, digo yo, más que resiliencia, sí, aprendí muchísimo y todo fue positivo. ¿Te llevaste a enojar algo importante con alguno, alguno que se ensañó, algún medio, alguna tapa de revista, alguna que...? Sí, hubieron, pero nunca me enojé, en realidad estaba preocupada por otra cosa, yo tenía que estar bien, o sea, yo estaba... Y casi está aislada, por ejemplo. Yo me estaba cuidando a mí, la verdad que... ¿Lo leías todo o tratabas de no ver nada? No, 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 no sé, yo no veía la tele, no leía nada. ¿A tus hermanos le decían, no me cuenten nada? Mis hermanos y mi familia y mis amigos estuvieron siempre conmigo y no, la verdad que no, no porque no es sano, tampoco no era positivo para mi recuperación, ni para la de mi familia, porque en realidad nadie la pasó bien. Imaginate que yo una vuelta me iba de mi casa que vivía en Palermo hasta Castelara, la de mi hermano, y bajé sin darme cuenta, porque yo estaba como, no entendía nada. ¿Verdad? Me bajo y tenía tres fotógrafos atrás, yo nunca me había dado cuenta, mis hermanos tuvieron que parar. Qué difícil, ¿no? Porque lo que contaste vos de la pérdida y el embarazo. O sea, eso es dificilísimo para una mujer, transitar eso, si después tenés que lidiar con que no podés tener intimidad para hacer tu proceso de eso, tranquila, es muy difícil y es verdad que el medio funciona así y uno dice, los medios funcionan así, ese juego, pero es bastante jodido eso, porque no hay ninguna sensibilidad de nada. Es verdad, es genuina. Sí, y en realidad... Por la deuda se encima todo el tiempo y hay gente que se quiere meter adentro algo que es absolutamente tuyo. Sí, como que un poco, como el morbo te lleva como a que todo el mundo, después se está hablando de lo mismo y es como remover todo el tiempo de lo mismo y pasados los años siguieron y siguieron, entonces es como complicado. Después yo, en realidad, como me permití hacer el duelo correcto y sufrir todo lo que tenía que sufrir en el tiempo indicado, después solamente me levantaba para ser feliz. ¿Cuántas series, películas y helados, sola, de días, noches, o no va por ahí? No, no era por ahí. ¿Viste esa cosa tipo el diario de Brits & Jones, sola, el show? No, 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 porque era un proceso mucho más íntimo, más profundo, venía por otro lado. La recuperación tenía que ver con el alma rota, ni siquiera el corazón. No, me dio, me dio, me dio, me dio. Pero muchas cosas y se rompió otra cosa, ¿no? El corazón. Bueno, pero estás bien. Sí, re. Ahora sí, mira. Un actor nunca más. ¿Usted, Conejo? ¿Sabés que todo, la lista está por ahí, menos el celular? Todo preparado. Fue cuando me detuvieron, cuando tuve el problema que... En el caso Coppola era también, ¿no? En el caso Coppola que estuve detenido, pasé a ser el enemigo número uno del pueblo. No solamente fue el acoso del periodismo, a toda la familia, a mis hijos. Fue una violación de cada paso que daba. Te juro que llegué a un momento que caminaba y me daba vuelta a ver qué pasaba. Pero no los vi. Además, Bernasconi fue. Lo metí. Todo muy después fue lo de Charo, toda una farsa se demostró eso. Después, gracias a Dios, le mostré que fueron presos a él, Sláger también, los policías. Pero cuando termina ese juicio, que van presos ellos, la única y no vi ninguno de todos esos. Nada. Su buen nombre y honor he escrito así, chiquitito, pero me arruinaron la vida. En el libro de Guillermo Coppola cuenta, en el primer capítulo, cuando va el Diego a pasar un año nuevo, cuando en la primera noche preso, una de las noches, estaba el Diego ahí que lo fue a visitar y pasa ahí que lo veía él brindando y cuente esa historia. ¿Vos te fueron a ver? Yo estuve cara a cara con él. ¿Con Guillermo? No, no, con Bernasconi. Ah, con Bernasconi. Con el juez. No, yo me hablo si te fueron a... No, 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 porque yo estaba en otro lugar. Pero... ¿Fueron amigos a verte? ¿Iban a verte? Tenían mucho más miedo los amigos. No eran tan amigos. No eran tan amigos. Entonces, así pasan las cosas. Qué tremendo eso, ¿no? Porque hasta dos días antes, seguro todos tomando champagne, todos amigos, ¿no? Pero olvidate después, pero... Los amigos del campeón no eran tan amigos. No, para nada. Gracias. Por favor. Vieron que este programa es... Pasamos de un tema a otro. La verdad que a mí me gusta mucho escuchar historias y esas emociones que dicen mucho de cosas que le pasan a todos nos pasan en la vida, ¿no? Algo de todo eso. Avancen al punto de encuentro. Los que fueron o les fueron infieles. La pregunta está siempre. Los que fueron o les fueron infieles. Dale, Sebastián. ¡Upa! Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Una careta. Mi ley tiene su explicación liberal que seguramente la va a poder representar. Usted, chavo, lo que quiera contar, sí. Me fueron y fui y me fueron. Ok. ¿Cómo se enteró cuando le fueron? La primera vez... Yo era muy chico. Todos siempre cuentan algo acá con la historia de que era muy chico. Yo era muy chico. Fue tremendo. Fue una puñalada. Me enteré de casualidad porque estaba en el servicio militar. Fue una traición más que una... Estaba en el servicio militar. Entonces vuelvo en un franco y... No, ¿lo viste? Me había... Y me había... Sí, una cosa. Nada, fui... Yo fui a la disco que estaba en Quilmes, fue esto. Estaba en una disco y ella estaba en otra con el otro. Entonces yo fui y estaban los dos en la barra tomando algo muy divertido. Yo casi muero. Yo estaba pelado, orejón, con sabañones del frío porque había estado en la... O sea, me era un monstruo. Tenía 20 años, ¿no? Digamos, en esos términos, con esa cabeza y con esos... ¿Y volviste con ella? Con esos cárones. ¿Fue? Después sí, ya, pero después se terminó. ¿Y usted cuándo fue? De lo que se pueda contar, de algo. Si está arrepentido. Estas son preguntas genéricas, ¿eh? No es una pregunta... Lo que tenga ganas de contar. Nunca me gustó la doble vida. Ok. Fueron más cosas aisladas. Bien. Voluntad vencida. Ahí está, está claro, está claro. Es sanar. Bien, me gustó un beso y terminó, compramos todo listo. Es un libro, ¿eh? Sí, me gustó. Compramos el término, voluntad vencida, se entendió todo. ¿Cuándo era chico, voluntad vencida? Sin un link. A mí, bueno, un ex. Un ex me engañó. ¿Cómo te enteraste? Con una llamada anónima. Yo convivía con esa persona. Sí, me llamó una mujer para decirme, mirá, vos me caes muy bien. Necesito contarte esto. Tu pareja está con esta chica hace este tiempo. Sí, conoce a la familia de ella. ¿Vos convivías con él? Yo convivía. ¿Cuándo hace que estabas? Mucho. ¿Y? ¿Y cómo se lo dijiste? ¿Cómo encaraste la situación? Quiero saber eso. Bueno, me acuerdo, estaba manejando, estaba pasando por ATC, por Canal 7. Sí. Por ATC. Nada, no paré el auto y lo llamé y empecé a los gritos así desconsolados. ¿Él lo negó? No, me decía todo el tiempo. Bueno, sí, en ese momento no me decía nada. Me decía, para el auto, para el auto, para el auto. Yo estaba loca, sacada. No lo podía creer, no me la esperaba. Y bueno, después en la charla me lo negó a muerte. Y después de unas semanas lo aceptó. ¿Se separaron? Sí. Ok, bien. Me gusta porque son, no sabemos quién es, solo ellas saben quién es, pero lo que cuentan está. Estebanés, ¿qué haces acá? Tenía una... Me llamaron y vine. ¿Qué haces? No, me llamaron y vine a hacerle la guanta acá. No, tenía una novia y sí, me fue infiel. Y sentí que nunca sentí tanto dolor. Era mi... Bueno, tampoco quiero explicar mucho. Pero sentí algo muy fuerte por ella y sentí que se me partía un dolor tremendo. Pero eso me... Creo que por algo pasan las cosas en la vida y después de eso pensé que nunca más iba a... Y bueno, conocí a Ivana y es la mujer de mi vida y estoy feliz de la familia que formé con ella. No, no, lo bueno es que uno te puede decir cualquier cosa porque está claro que estás con Ivana en la conducta intachable. El tema es antes, el tema es antes. Tenés la cara atorrante, tenés la cara atorrante. Yo lo veo... No, con Ivana cero. Es recontra, buen padre, no sé qué. Pero antes... Ok. No, antes me portaba mal. Sí, tiene. Con eso. La voluntad vencida. La voluntad vencida. Tengo una pregunta fuerte, pero tu primer gran amor es una historia que... ¿Fue la empleada doméstica que había trabajado en tu casa? Es muy fuerte la pregunta. No, no. Tiene que ser una novela. Eso no fue un amor. Ah. Ah, no fue un amor. No. Ok. Pero tuve una historia con ella. Va, por ahí estaba enamorada cuando era chiquito, puede ser. Claro, puede ser. Sí, puede ser. Sí. Claro. Era amor. Un caño, un caño. Una manteca. No, no, no. Una... No, no. Con por temor. No, es divina, divina. Divina, divina. No, no, pero nunca pasó nada. Era... Pero es verdad. A ver, a ver. Era verla. Era verla y... Eugenia, me miran con cara. ¿Cómo le vas a preguntar? A ver, yo pregunto de cosas que estudio que alguna vez han contado. No, no, no. Era una cosa... Por ejemplo, yo... Pero no, nunca pasó nada. Es imposible que yo sepa cosas que él no haya contado. Pero, por ejemplo, ¿veían a muy señor juntos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hermoso, es hermoso. Es divino. ¿Sabes que es un... ¿Verdad a muy señor? No, lo que pasa es que después de ver a muy señor... Hermoso. Hermoso, claro. ¿Te volvió el oro? Perdón, hoy no podría al aire a muy señor. Hermoso, volvió el oro. El cachetazo que le pegaba a Luisa Culióc no podría al aire. No, no, hoy el cachetazo está prohibido. ¿Pero qué te pasa? ¿Era muy chiquito vos si te...? No, me volvió. ¿El hermano también te gustaba? Imagínate a Hernando. Y después arranqué a Hernando con Hernando. No te intenté nunca haciendo este programa. Hernando una cosa de loco. Hermoso. Aparte no sabés qué linda que... Se está acordando. Ivana más linda, lejos. No, no, pero Ivana... Pero eso trae época, ¿no? Ivana entiende todo. Después te rescataste de todo y sos... No, de verdad, siempre... Sí, soñaba, sí. Se nota que sos un marido soñado y padre y yo. Estoy hablando siempre antes, ¿ok? Está llorando. Llorando, imagínate. ¿Está en el momento que nosotros podemos tirar la pregunta? Sí, 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 sí. ¿Vos contestás todas? ¿Vos contestás todas? Ah, 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 sí. Yo contesto todo, Juan, porque me parece justo, si me preguntan, contesto. Bárbaro, fenómeno. Antes de arrancarlo, porque tengo de 7, 6. No, te espero en la mesa. Cuando vos quieras yo voy a contestar todo, porque me parece justo cuando me preguntan. No. La verdad, no me lo saco... No soy protagonista, pero si me preguntan, contesto. No, no, ¿cómo no? Yo voy a contestar la pregunta. Me fueron infiel y no voy a desarrollar nada más. Bien, 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 bien. Me fueron infiel. Fue Pata Villanueva y ya está. Ya está, perfecto. Pata Villanueva y vos... Es verdad que yo sé que no querés hablar de... No, no me hablo. Ok, no, pero simplemente... A ver, vos decime, si no es para hablar de... No hablo. Fue la primera pareja de futbolista con modelo que hubo la... No, hubo antes. La conocida como Botinero, lo que inició todo, fue la historia de ustedes. Sí, pero es una persona a la que no quiero hablar. No me hace bien. Ok. No es alguien de la cual yo pueda omitir algo positivo. Entonces prefiero que... Está clarísimo y lo respetamos. Andy, ¿vos? Así que volvamos a la historia. ¿Cuál, cuál? ¿Y fuiste o te fueron? Yo no soy muy... Yo te digo la verdad, no tengo mucha historia de infiel, básicamente porque la paso mal, me como la cabeza. Viste, hay gente que no le importa y hay gente que yo no disfruto, no termino disfrutando. Yo pienso eso, ¿entendés? ¿Fuiste infiel? Por eso me separo, estuve soltero mucho tiempo. ¿Fuiste infiel? No, no fui infiel. ¿Te fueron infiel? Creo que sí. ¿Ves? ¿No hay una pregunta yo? Estaban desesperados. Creo que sí. Bueno, tranquilo, creo que sí. ¿Qué sé yo? Nunca, nunca... A veces no se puede también comprobar, pero quedó claro. Mejor sí, creo que sí. Milay, ¿usted es el único que no fue infiel ni que fuera infiel? Nada. ¿Porque usted nunca estuvo casado? Yo nunca estuve casado. No creo en el matrimonio. No creo en el matrimonio. Es una institución anacrónica. Porque es un contrato perpetuo. Perdón, vuelvan a sus lugares y vamos a escucharlo en mi ley que me parece que... Es genial. El matrimonio es un contrato perpetuo porque es hasta que la muerte no se pare. Pero ese contrato, cuando se hizo, la gente vivía entre 20 y 25 años. Hoy la gente vive 75, 80 años. Entonces, me parece que... ¿No sirve el matrimonio? El matrimonio, digamos, es un contrato. Es muy... Digamos, si ese contrato es muy largo, sostenerlo también es muy difícil. Es decir, por... Olvidémonos del matrimonio. ¿Usted cree en la monogamia? Si vos encontraras la persona, sí, digamos, en realidad, digamos, desde el punto... Sí o no, sí o no, sí o no. No, desde, digamos, en la generalidad, no. No. ¿Usted tuvo parejas largas? ¿Cómo? Tuvo parejas... Tuve parejas, digamos, de muy corto tiempo, digamos, con mucha volatilidad. ¿Qué es el dólar? Es el dólar. Más extensas. No, el dólar es un porotito. Claro, ok, ok. Bueno, después vamos a conocer, mi ley, gran personaje. Vamos muy bien, ¿eh? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? ¿Estamos pasando bien? Avance en el punto de encuentro. Los que creen que la masturbación es tan importante como el sexo. Bueno, es sexo masturbación, sería otro debate. Pero los que creen que... Mira para abajo este van es como diciendo, yo no voy a dar la cara por esto. Yo le voy a decir esto, ya que quieren que hable, le voy a decir esto. Para liberarla, cuando yo tenía tan séptimo grado, mi papá es sexólogo, fue a dar una charla de colegio, colegio Jean Piaget. Fue a dar una charla, estaba todo el colegio séptimo grado. Yo había vivido en Brasil, voy, dice, levante la mano año 81, o sea, no se hablaba de sexualidad, nada. Levanten la mano los que se masturban. Nadie levantó la mano porque daba vergüenza. Y él dijo, mi hijo que levante la mano porque no sé cómo te quiero decir. Es como, me traumó hasta el día de hoy, pero hoy lo puedo decir, no tengo ningún problema, que la masturbación es sana y así viene, no pasa nada. Bueno, 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 vieron que sirvió, bien, 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 excelente. Saludos, Esteban. ¿Cómo era la pregunta? Sí, en ese punto sí. Él quiere que le hagan mejor la pregunta, por favor. Claro, definí mejor la pregunta. Claro, Andy. Pero no está bien. ¿Cómo es la pregunta? Es lo mismo. Ok, vamos a definir la pregunta. Primero, ¿y ustedes por qué pasaron? Porque no es lo mismo. Ok, ok. Dios, si no es lo mismo, no es lo mismo. Vení, Miley, dale. Perdón, voy a hacer una pregunta que es muy difícil, pero para romper el hielo que va a acabar. Voy a hacer una pregunta. Ahora, ¿por qué me lo piden? La pregunta así era tan importante como decís yo. Pero ahora voy a hacer una pregunta y voy a hacer por primera vez algo que nunca hice en el programa, que es avance al medio del punto de encuentro. Es decir, si alguno de ustedes lo hizo. Es algo que nunca hice. Es como un subpregunta. Y va a cambiar toda la noche esto. Recuérdenlo, ¿ok? Avance en el punto de encuentro si alguno de ustedes masturbó a dos perros. ¡Ay, qué asqueroso! ¡Qué asco! ¡Sebastián! ¡Mentira! ¡Ah, que le pusiste la pata, claro! Cuando dejás que se... ¡Ah! Perdón, tiene una explicación, pero me estoy divirtiendo porque... Así que me descompongo. No, no, tranquila, tranquilo. No, no, no. Tiene una explicación. No, no es tan grave. Vuela, 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 vuela a su lugar y cuéntenos. Esperá que explico, esperá que explico. Me estaba esperando hace un año, pero estoy llorando de risa. Por favor, le pido a la gente disculpa si estoy llorando porque me da mucha gracia. No, no, pero hay una explicación. Porque era chiquito, como dijo el chavo. ¿Cuánto chiquito? No hace mucho. 20. ¿Cuánto chiquito? No, no, tenía 18, 19 años, ¿eh? No, tampoco tan chico. Era la mayor de edad. ¡Ah! Había dicho 4 o 5 años. El festirino no te vimos. No, para bajar la pena. Ok. No, pero no tiene nada de mal. ¿Vos te querés pasar a él acá? No, 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 no. No, no, en ese momento sentí que era la solución porque cuando no dormís, te volvés loco. ¿Pero por qué no dormías? Si vos no dormís dos de noche, tres. ¿Pero por qué no dormías? Eran dos martines napolitanos. Claro. Una hembra, un macho, un rottweiler, un ovejero alemán. No podía más. Y están todos. Y le daban a las puertas, ¿viste? Y estaban sacados ya porque la hembra estaba, ¿viste? En celo mal. Y se daban contra la puerta. ¡Pum, pum, pum! Y el boludo estaba sacado. No podía dormir. Y a las siete y media, pum, arriba y a grabar. Y al otro día de nuevo, y a la tercera noche, yo dije, no podía más. Me lo entré re enojado de la noche, agarré y dije, ¿qué? Y se me vino a la cabeza. Fui a la cocina, agarré el guante de la... Ay, no lo puedo creer. No lo puedo creer. No podía más. Pero fue con esa mano. No, y... No, no, es una situación desesperada, por eso te digo que... No, antes de eso hay algo que de verdad lo quiero contar. Los separaba, ¿viste? Uno en una punta, otro en otra. Y no había manera, no había manera, no podía dormir. Entonces agarré y eso. Bien, ¿y se calmaron? Se calmaron. Pero después a la... Porque una tira va todos los días, o era un unitario. Y a la noche siguiente no pasaba lo mismo. Y... Todo se va por la familia. Si lo haces una... Hasta que pasó... Hasta que pasó... No, no, bueno. ¿Qué fue? ¿Hasta fin de año siguió el programa o levantaron? No, no, no. Después... Descastraste después. No, porque no. Y si esa es la solución. No estoy a favor de eso. Ah, si estás a favor de la masturbación. No, después la perra se... Lamentablemente se me murió. Ah, bueno, estuviste bien para frenar todo. Tiró un golpe bajo para frenar como todo lo que estábamos diciendo. Escúchame, pero hablando en serio, pregunto, además ya que me da gracia porque es Esteban. No, me da gracia lo que me cuentan. ¿Vos contás esto alguna vez? ¿Puedo saber algo? ¿Esto se hace? ¿Vos ya lo habías escuchado? Loquito, viste que... No, 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 por eso te digo que... Tampoco puedo explicar, no es... Por eso te digo que tiene una explicación, obvio. No, es otra cosa. No, por eso te digo que lo que te digo... ¿El carajo ahora voy a tener el juicio de...? No, no, no. Pero es importante aclararlo. No, no, no. La sociedad de animales. Pero lo que te digo que es normal, ¿eso se hace? ¿Se habías escuchado o improvisaste? Mucho que lo hacen, nadie lo cuenta. Yo lo que sí sé que hay inseminaciones, entonces los veterinarios sí tienen que hacerle al perro para poder hacer la inseminación, pero nunca me imaginé que... Eso es terrible, ¿no? Sí. ¿Esto? No, sí, nada. No, pero no es así, ¿no? No, 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 pero no lo discrimina él con todo algo ahí. No lo hacen con los caballos cuando lo hacen... Con los caballos lo hacen también. Ya no llegamos ahí. Es más difícil. Ya no llegamos ahí. Sí. Pero no, bueno, no quiero... No, que no es un movimiento tampoco. No. No. ¿Y cómo...? ¿Contá? No, es una... Ah, es un segundo. Es un segundo. Ah, ok, ok. No es, viste, porque por ahí uno imagina, viste la... No, no, viendo... Claro, ¿dónde? No, no es eso. Ok, ok. Es un segundo. Más allá de eso, más allá de eso. Digamos, yo... El título era más... Es muy fácil, ¿no? El título vendía más que lo que es. La verdad que es algo... Yo también había escuchado y es algo que creo que se hace y pasa y se hace para resolver. Más allá del título que no... No, no, no. Yo me reí, me reí por el título porque yo sabía que era capcioso, pero... Me puso los guantes. Te lo juro. No, 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 pero eso que... Te lo juro. Te lo juro. Y fue con todo el amor del mundo. No, no, y sí, obvio. No, no, no. Hiciera lo que vos más querías. Tus perros. No, no, no. Más allá de eso... Era mi familia. Era mi familia. Animo sexual, a pesar de todos los partidos que hay durante el Mundial. Vamos, Bení. Bien, perfecto. No cambia nada eso. Ni si hay partido, no cambia nada. Perfecto. Señores, ¿estamos listos? Lo cambió en las crisis. En las crisis sí te cambia, ¿no? El ánimo sexual. No, claro. Cuando te... ¿Es verdad? Dinamita en el teléfono, digo, no tenés ganas de... Lo único que querés hacer es dormir. Sí. O sea, digo, a mí me ha pasado tener que ir a dar conferencias a México y estalló el problema con el que fuimos al fondo y todo. Y entonces, por ejemplo, me llamaban desde las 5 y media de la mañana de Argentina. Con lo cual, me despertaban a las 3 y media. Con lo cual, terminaba. O sea, lo único que quería era dormir. O sea, ¿dónde está la cama? ¿Quién está aquí? ¿Quién está la cama? O sea, vos no bajás la frecuencia por un tema mundial si por la crisis económica. Sí, pero sí, porque... Pero últimamente, entonces, estás bastante... Estás bastante... No, no. Bastante poco sexo. No, no, hay momentos que sí, te dinamitan el... Bien. Sí, sí. Y sos como un médico de guardia, como un cirujano de guardia. Claro. No apagás el teléfono, ¿verdad? No, no, no puedo... Digo... No te lo permitís, claro. Salvo cuando estoy en un programa de televisión, entonces ahí... Bien, bien. Sí, pero... La cantidad de mensajes después que deben llegar. No, cuando salgo de la tele me puedo encontrar con, por ejemplo, 350 mensajes de WhatsApp. ¿Pero qué lo pusieron? ¿En el programa pusieron tu teléfono? No, no, no. No, no, no. Porque 150 programas de WhatsApp, wow. Impresionante. Impresionante. Señores, ¿estamos para comer? Vamos. Estamos listos para comer. Entonces, qué lindo grupo se armó, me encanta. Qué lindo momento. Pasé muy bien. Que se abran las puertas del PH. Podemos hablar, señores, vamos. Bien, excelente. Mirá esto, Hollywood. Si un bebé decimos... Vengan, por favor. Cada uno se siente donde está su posa de vasos con su cara. Ahí va. Ahí está. Venga, Estebanes, acompáñenme a buscar un vino. Ahí está. ¿Un vino? Sí, un vino. Ahí está. Y cada ambiente hace buscan, que tenemos otra cámara ahí. La pregunta, Estebanes, es con quién no te tomarías un vino. ¿Con quién no? No, con quién no. ¿Sabes qué? No tengo con alguien que no... Porque si tuviese mala onda con alguien, me lo tomaría igual. Sí, entonces. ¿Sí? Sacarte el apuro porque ya te puse bastante. Ya te puse. Me lo tomaría con mi viejo. Bien, con tu viejo. Quique Estebanes. Quique. Gran productor. Muy conocido en el medio. Llévelo para ahí. Ahí está. ¿Me cruzo? ¿Me cruzo? Sí, crúcese, crúcese. Ahí está. Bueno. Tiene que haber. En PH elegimos Vendimiario. Pueden ir abriéndolo, porque hoy no lo abrimos. Ahí está. En PH elegimos Vendimiario, el mejor blend de distintas provincias argentinas. Con la compra de cada botella, estás ayudando a desarrollo y fortalecimiento de las escuelas rurales. Forma parte de una causa Casa Escuela. Es un proyecto de botellas esmeraldas y Fundación Ruta 40. Hoy elegimos Mendoza. Vendimiario, el vino argentino. ¿Qué es esa, boludo? Ahí va. Divina. Linda la mesa. Bueno. Muy linda. Señores, estamos para hacer al misión reír mucho. La pasé bien. Y quería traer un tema para arrancar. Ay, lo metí para adentro. Uy, lo metí para adentro. Bueno, vamos con otro. ¿Qué pasa? Hay otra botella. Quería traerles un tema para arrancar a ver qué les parece. Y es, muchas cosas en este mundial creo que nos definen, ¿no? Algunas me dieron bastante indignación, otras vergüenzas. Por ejemplo, el argentino este viralizó haciendo hablar a la rusa, diciéndole barbaridades, que después pedía que no lo escrachen. Y bueno, flaco, es así. Pensá antes, ¿no? Pensá antes. Estos hinchas argentinos que le pegaron al croata por frustración. Lo que nos pasa en la selección también, todo me parece que define algo nuestro que no nos gusta. Por supuesto que puede terminar bien también a lo argentino. Ojalá que así sea el martes. ¿Qué pensás? Todo es muy, lamentablemente, es horrible lo que voy a decir, pero todo es muy argentino. Bueno, pegarle a que tiene otros colores, burlarse de que hable otro idioma. Esto ha sido sketch de televisión durante muchos años también. Habrá un chino, un castellano, y que decirle al chino, ¡ay, chino, la puta! Y nos reímos de esa tontería. Lo que pasa es que esto ya pasó de... Es otro tiempo también, ¿no? Me parece. Totalmente, pero pegarle... La violencia a mí me dio mucha pena, la violencia que le pegaron al croata. Porque además, digo, es algo que ya tenemos problemas acá. Estamos exportando eso también, esa cosa del público visitante. Aparte, ¿qué va con ello? Aparte, eran muchos contra uno solo, que tampoco... Eso además... ¿No viste las hañas patadas que le pegó el chino? ¿Todas las veces que le pegó? Eran como ocho contra uno. La verdad, aparte, ya está de que está mal. Creo que los deportaron, no están por deportarlos. Sí, los deportaron. Sinceramente, no tienen que salir más del país, sino tienen que ir en cana. La verdad, tienen que ir en cana. Ahora, ¿tenemos un poco todo el mundial que nos merecemos? ¿O son cosas aisladas y la vamos a dar vuelta? Porque muchos dicen, mirá, esto que pasa con la selección, suponete, bueno, ¿qué querés? Y ya con, no sé, la AFA es así, la votación de la AFA, los dirigentes, todo el... Que ya viene mal de... No, no, que ya viene mal el entrenador, todos los entrenadores que tuvimos. Esto que pasó, el partido con Israel, que no se hizo. Ahora, si en vez de entrar, ves años, a pelota entraba, ¿no estamos hablando de esto? O sí, por eso pregunto. A ver, hay un poco de todo. Yo creo que es una generación brillante de futbolistas la que se está yendo. Y esa generación de futbolistas llegó a tres finales de torneos importantes, a pesar de... San Pablo estuvo solo un año. Y además, hace diez años que no hay un trabajo serio de juveniles, que esto es otra cosa que se está tratando. Por eso, entre los jugadores que se están yendo y los jugadores que están llegando, hay un bache importante de calidad. Y no hay jugadores... La Argentina no ha parido un jugador mejor, un cinco mejor que Mascherano. Nosotros podemos acá tirar diez nombres, pero ninguno tiene una eficacia comprobada en la elección. Ok, ok. ¿Qué vas a decir? Lo digo por citar uno, ¿no? Mascherano, Di María, podemos hablar de ellos. Que siento que un poco los argentinos no valoramos las tres finales. No me parece bien, porque fueron tres finales. No la pudieron ganar porque no pudieron, pero no es que, digamos, no es joda llegar a las finales mundiales de la Copa América. Me parece que no lo valoramos, por un lado. Por el otro, todo mezclado. Estoy en contra, no me parece bien para la sociedad que San Paoli el otro día en el partido le haya faltado el respeto, insultado a un jugador del equipo contrario, que esté sacado... Que se haya ido sin contener a los jugadores tampoco. No me gustó eso, no me gustó tan... Me parece también que tenemos que aprender de los españoles que el técnico de España lo echan porque firma un contrato con el Real Madrid y no corresponde porque falta... Lo echaron un día antes, el Mundial. Lo echaron un día antes. Me parece que San Paoli, con lo que hizo, que fue decirle a un policía, eh, boludo, vos ganás cien pesos, me parece que un policía es un policía. O sea, estás tirando un tema fuerte porque es verdad que los españoles con algo y los San Paoli, bueno, ya empieza el Mundial y tapamos todo, es cierto. Me parece que tenemos que aprender. San Paoli también está creado en Argentina y todos capaz que nos mandamos casas así, pero creo que tenemos que cambiar, tenemos que aprender, tenemos que mejorar como sociedad. No tiene que pasar más lo que pasó. No, digo que más allá de los jugadores o del partido, el Mundial en sí el gran problema es la educación de la gente, hay falta de educación, no hay, no hay, en todos los aspectos, digo, no solamente en el fútbol, en el cuidado del planeta, en las relaciones con los otros, no hay educación. Si nos comparamos con cualquiera no llegamos a ningún lado. Yo creo que si partimos de la base, que si nos comparamos, yo tuve la suerte de vivir en diferentes países, jugar en diferentes países y aulir como hizo Inglaterra a los fanáticos, a los violentos, a los hooligans. Mirá, yo te digo que arrancaba el partido y tiraba, eran botellas, salías a la cancha, si ellos pudieron nosotros podemos. Ahora, con respecto al presidente de la AFA, yo creo que hace un año, va a estar un año. Un año, sí. Nosotros no podemos echar siempre la culpa a un dirigente o a un entrenador. Yo creo que en un momento determinado que los jugadores han llegado, como decís vos, a tres finales, no lo han conseguido, lamentablemente no lo consiguieron. Para la vida. Pero ya está. El que sale adentro de la cancha, el que juega, el que toma la decisión. Yo te voy a decir algo, vos podés tener, tu entrenador te puede decir, chavo, vos te vas a quedar marcándolo porque se va siempre para afuera. Te va siempre, te va a desbordar. Pero si el jugador no tiene ese amor a rebelarse adentro de la cancha y decirle, no, este me está complicando, el que tengo que definir soy yo, no voy a estar esperando que me digan qué es lo que tengo que hacer. Pero también hay una confianza con Sampaoli que capaz no se lo ve. No sé si los jugadores le tienen el respeto que le tienen que tener al técnico o confían en qué es el que tiene que hacer. Yo lo que no... El vínculo, para usar una palabra que usa Sampaoli, está bastante complicado. Está medio roto el vínculo. Sí, no está bien, no está como tendría que... Se ha gritado. Bueno, Agüero cuando le preguntaron dijo, y que diga lo que quiera, todo eso que lo vimos todos. Ahora, hay algo, por ejemplo, me voy a meter con el conejo Tarantini para empezar algunas historias. Pero bueno, todo. Balmietas pueden ir comiendo, relájense. Sí, comamos, chicos, porque con vino... Pero ahí viene una historia que yo cuando me enteré no la podía creer, sinceramente. No la podía creer. Y tiene que ver con una foto que la tengo acá. Es la primera vez que guardo una foto. Y, bueno, primero hay que ver la foto y vos me contarás la historia. Pero es la foto de Tarantini dándole la mano a Videla. Pero claro, uno lo ve y dice, sí, bueno, todos los jugadores, Videla y Bajerat, te voy a saludar el vestuario, 78. Pero tiene una historia y vos la sabés, es historia, ¿no? Claro, esa es la famosa foto que dicen que iba a entrar el presidente cuando le habíamos ganado Perú y estábamos desnudos. Entonces, yo le digo a Daniel Pasarela, le digo, ok, me agarro bien los huevos, me paso la mano por las pelotas y le doy la mano. ¿Qué hiciste? Entonces me tuve que poner el pantalón. ¿Y apostaron plata? Claro, una luca. No, una luca, él te dijo, no lo vas a hacer. No lo voy a hacer. Y cuando lo voy a hacer, porque como yo me pongo el pantalón y me estaba tocando, entonces cuando me viene a la mano, yo agarro así y la agarré y me quedó mirando con una cara de hijo de puta. Se dio cuenta. Estás hablando de tipo más... Yo estaba en bolas, yo estábamos todos en bolas. Pero él vio, él vio, él lo vio. Claro, yo me agarré y me metí la mano. Los genitales y le diste la mano. No, los huevos. Adelante. Los huevos. Los huevos se dice. Lo que te digo es que, claro, es una mezcla de, por un lado parece divertido y por otro lado, Videla es el personaje más nefasto quizás que tuvimos en nuestra historia. Totalmente. Entonces, pensar que ese tipo en el Mundial 78, y este, no sé si por inconsciencia, por un poco de todo, pero a ese tipo tan peligroso, ir a hacer eso, me pareció como una historia increíble, no la sabía. Yo lo odiaba, yo no lo podía. Es un personaje que no... Que a mí no... Yo te explico, yo tengo 62 años, o sea que los problemas con los militares los viví, los viví con amigos míos. ¿Con esos amigos desaparecidos? Un día en un boliche, dos desaparecidos, en un bowling en Flores, se los llevaron. Yo no me llevaron de pedo, pero era... Nosotros vivimos, sinceramente, épocas de terror. Vos estabas en un cine, en un bowling, te pegaban, te golpeaban, te llegaban. ¿Vos viás un auto verde? Se te paralizaba el gonadillo. No, que no sabíamos qué iba a pasar. No sabíamos cómo iba a terminar. ¿Y cuántos de esos murieron? Muchísimos. Muchísimos. ¿Y tus amigos vos le pediste? Dos no los vi, nunca más le pedí. A Videla. Y me sacó. O sea, estás hablando... A mí me parece... Es tremendo. Una historia que yo no conocía, que era Tarantini en el 78. No, no fue en el 78. Ah, antes. Fue en el... A mí me dan el premio a la revelación del año. ¿Te acordás que daba revista... El gráfico del gole? El gráfico lo daba, sí. Claro, y aparece él justo en esa... En ese... En la ceremonia. En la ceremonia. Entonces yo lo miré, me veía... Hacía un mes. Y le digo, mire, ¿sabes quién? Dos chicos amigos míos, ¿por qué no te vas a... Carajo, me dice. De alguna. ¿Por qué no te vas al carajo? A mí no me pidas nada. ¡Guau! Eso dijo Videla. De una, de una, así. La única relación que yo tuve con él de poder hablar. Y no aparecieron nunca más. ¿Volviste a ver la final contra Holanda? La acabo de ver después de 39 años. No la habías visto nunca. Nunca. ¿La viste cuándo? La semana pasada. ¿Por qué? No la habías visto. ¿Por qué no la viste nunca? Porque la tengo toda adentro y me di cuenta, estuve trabajando en Deporte B, porque compraban los derechos del Mundial 78 y tuve que comentar el partido. Ah, y por eso la viste, por eso. Por eso la vi. Yo nunca la había visto. ¿Y qué te pasó cuando la viste? No, es que yo me acuerdo, me acuerdo de todo, de todas las secuencias. Menos cuando termina. Menos cuando termina. Yo no me acuerdo. Claro. Qué loco. ¿Te acordás de la gente llevándose el césped? Yo me acuerdo, se comían el pasto. No. La gente se llevaba arrodillada, de punta a punta, arrodillada, agarrando el pasto. El pasto se lo llevó, desapareció casi todo después del partido. Aparte, hay algo que para mí y creo que para todos los jugadores que nos tocó ganar el Mundial acá, fue la conexión que había con la gente. Nosotros tuvimos un entrenador que la primera consigna que tuvo fue decirnos ustedes, por la gente que está adentro y la que paga la entrada y por las que le viene a gritar, es lo único que les pido yo respeto. ¿El flaco Menotti? Sí, el flaco Menotti. Nosotros siempre tuvimos una conexión con la gente fabulosa. Nosotros recorrimos el país, no te digo las 24, pero 22 provincias hicimos antes de llegar a jugar al Mundial. Claro, claro. Y era una conexión y lo que nosotros vivimos en Rosario, lo que yo viví en Rosario después de perder ese famoso partido con Italia, que tuvimos que irnos a Rosario para después volver, fue extraordinario. Lo de Rosario con nosotros fue... A diferencia de lo que pasa ahora... ¿Por qué no hablan? Salvo Kempes, todos los demás jugaban en el país. El 29% no jugaban en el país. Después siguieron jugando en el país. Vos ibas a ver Quilmes River y en River, en la cancha de Quilmes chiquitita, y jugaba Filiol para River. Vi un documental justo ayer, antes de venir, vi un documental que, no sé si era ESPN, donde estaba, hacía 40 años en Mundial 78, donde a cada jugador le daban la copa. Habían conseguido lo original, ¿no? Lo original, pasando de mano a mano. Y nunca la habían vuelto a tocar. Me emocionó, porque decían, hubo, eran como tipos más grandes de 60, 70, 70. Porque además, por el tema de los militares, es una generación de futbolistas, cuyo reconocimiento estuvo muy postergado. Me alegra mucho. Claro, claro. Pero lo último, un mensaje para... Bueno, en martes un poco definimos todo, ¿no? Si, ¿cómo seguimos? Un mensaje para respecto... En base a lo que te pasaba a vos. El lunes cumplimos 40 años de haber ganado la unión. Sí. Ay, lo mejor es un buen anuncio. Qué augurio. Yo lo que deseo es que gane. Es el deseo más grande que puedan dejar todo en la cancha. ¿Sabés qué? Yo creo que en... Yo cuando te dije yo fui feliz adentro de la cancha, porque... Fuiste feliz. Que fui feliz. Que era un lugar donde yo podía hacer lo que sentía, lo que me podían insultar, me podían decir todo lo que vos quieras, podía ser el mejor. Pero yo salía feliz. Eso, eso... Era algo que... Y más representándote a tu país. Jugando a la selección. Ese es el mejor consejo que le pueden dar a los jugadores. Es que disfruten, pero tienen que... Hablales, hablales. Hablales, por favor. ¿Te puedo preguntar algo? Como jugador, ¿se puede reparar desde lo que pasó al martes como el daño emocional y psicológico? ¿Tienen la capacidad de estos jugadores para salir adelante? Sí. ¿Sí? Se puede. No, no, no. Si no lo tienen, lo tienen que sacar de adentro de donde... Pero tienen un líder que los pueda llevar a ese lugar. Es que no pasa por un líder. Es que no pasa. Porque a veces... Son ellos. Es que tiene que ser un equipo que saque todo lo que tiene adentro para poder conseguir. Porque tal vez ganemos y no lleguemos a clasificarnos porque a Irlandia le gana a Croacia. Porque matemáticamente no está. Sí, sí, sí. Pero tenés que salir de la cancha, ¿sabés cómo? De otra manera. Tengo la solución igual. Tengo la única solución, la única persona que puede hacer que los pides cambie todo, todo, todo. ¿Sabés quién es? La mujer de Conejo. La mujer de Conejo. Obvio. O no. ¿Cómo no la mandé? Claro. No, que él lo sacó de todo. Igual el martes ganamos. El martes... Bueno, no sé. Yo ya no quiero decir nada. Lo que pasa es que matemáticamente vos estás en una situación, dependés de otra. Ahora, pero le pregunto a... Te voy a preguntar, vos primero y después en mi live lo puedes... Le gana Irlanda a Croacia, ¿no? Pero pará, pará, pará. Seba, lo que te digo es, hay momentos donde yo siento que todo el tiempo estamos atados a todo. Es decir, bueno, si ahora hacemos esto y nos califican de esta manera, entra la guita del fondo. Si entra la guita del fondo... Sufrimiento, constantemente. No sé qué. Esto de si ganas, nunca podemos decir, che, mirá, la estamos rompiendo. Pum, qué bien nos está yendo. Siempre estamos atados a tercero, cuarto y quinto. Es una cosa increíble. Es porque somos así, ¿cómo lo ves? Todo, 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 todo está. Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Vos también lo ves? ¿Cómo lo ves o lo ves así, como decís vos? Olvídate. Ahora, mi ley, Javier. País emergente, ¿no? A ver, vamos a ponerlo en otros términos. Yo creo que el gran problema de esta sociedad es que está enferma de colectivismo y en esa enfermedad que tenemos nadie se hace cargo de su proyecto individual. Entonces, digamos, siempre estamos esperando, como sociedad, que nos salve este, que nos salve el otro. O sea, por eso tenemos esa manía con los líderes mesiánicos. Venga este que nos salve. No, no, no. ¿Mesiánico lo dijiste, Adrede? ¿Mesiánico? ¿Mesiánico con doble S? No, no lo dije. Porque de verdad lo digo. No, no, está bien. Pero fíjate que siempre estamos buscando el líder que nos salve. En el fondo, digamos, o sea, ¿qué estás buscando? Un papá que te maneje la vida. O sea, bueno, eso, digamos, es parte del colectivismo enfermo que tenemos en la cabeza. Es decir, pensar que va a venir alguien a salvarnos y que, no, no, vos sos responsable de tu proyecto de vida. Por eso, ¿qué es el liberalismo como concepto? Es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Bien, bien. ¿Comprendés? Sí, y me gusta el concepto, no es un programa económico, pero hay conceptos donde, esperando, siempre estamos esperando nos salve a alguien. Y eso que, y le digo a Uge, entro con vos, porque el Papa es argentino. O sea, si no es ahora con Messi, el Papa que es argentino, ¿cuándo? Se necesita un milagro. El Papa es argentino. El único que te digo, vos que sos judía, católica, que sos todo, no sé, que entrás en todo. Hoy estuvo el Papa, hoy estuvo haciendo unas cositas. Hoy estuvo. En realidad, lo que pasó con el Papa fue... Ayer, perdón. Fue nada, fue eso, no fue buscado especialmente, ni fui a pedirle nada especialmente. Fue un... Tampoco es que estoy todo el tiempo pensando lo que hace el Papa, ¿no? No, 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 pero... Ni pienso igual que el Papa, no, digamos... Como decís, no sé cómo surgió la imagen, porque creo que era un momento íntimo. Surgió, y fue como esto que pasó, digo, fue ese momento... Contámelo porque es linda, es emocionante. Nosotros sabíamos, mis papás nos habían regalado a mis dos hermanos y a mí, ya grandulones, un viaje juntos, que viajar con tus hermanos es lo más de lo más, y más cuando tenés arriba de 40, imagínate, con mujeres, hijos, de familia, todo es un quilombo. Y nos fuimos los tres solos, que fue súper divertido y teníamos un pase, digamos, pasábamos por Italia y mi mamá en secreto mandó la carta al Vaticano para ir a una audiencia común como todos los argentinos que van. Por la experiencia, básicamente, porque tampoco somos practicantes. Es más, mi mamá ni va a utilizar esto, así que imagínate. Así que llegamos y tuvimos el privilegio de estar en ese lugar y en ese espacio donde estábamos muy cerca del corralito donde ponen a los argentinos. Y cuando llegó el momento de que él se acercara, primero estaba mi hermano acá, le dijo algo, se puso más cerca a mí, yo no pude decirle nada porque todo lo que pasa es muy emocionante, más allá de las religiones. Hay gente de todas las religiones, de todos los países, de todos los idiomas, esta gente de todo el mundo está ahí. Y él va pasando para contar a la gente. Y él va pasando primero con la gente que no está en el corralito argentino, va toda la gente donde está en la plaza y después sí pasa por todo el corralito donde en un sector solo están los argentinos. Pasó y se quedó medio ahí y yo no sabía qué decirle. Y estaba mi otro hermano acá que le habló de sus hijos y le dimos unas cosas, ellos le llevaron las fotos, bendecían, y ahí en ese momento me salió decirle algo a él donde le puse la mano en su pecho y él lo primero que hizo fue acercar su frente contra la mía y pasó lo que pasó. Que me pasó un poco lo que contaste vos, hay un momento que no me acuerdo. Claro, porque no sé cómo lo vimos ese video porque estaba subtitulado, lo vimos. Sí, igual eso fue algo bastante desagradable. Ah, no sabía. Porque ese video lo hace el Vaticano o si querés después lo compras, lo mismo que la foto, nosotros no sacamos fotos porque no queríamos perder el momento real, ¿no? Y después de acá a Argentina me llamaron de todos los lugares, de todos los medios, de todas las revistas, de todos los programas, yo no hablé con nadie, solo con pura química en ese momento y de un noticiero me llamaron medio como para decirme que tenían lo que yo le había dicho en la confesión privada porque era una confesión privada, más allá de que estábamos en un lugar público, era una confesión privada porque yo la tenía acá. Me habían mandado a leer los labios. Ah, sí, fue. ¿Sería? Entonces, digo, fue muy frustrante y muy triste sentir la violación a mi intimidad y que después me amenazaran con que si yo no salía a dar una nota eso iba a salir públicamente. Imagínate lo que me importó. No, no dije la nota. Un noticiero, un periodista, no de espectáculos, un periodista. Mirá. Un periodista serio y al cual yo después me enteré y llegué a Buenos Aires y lo llamé por teléfono para decirle que me había parecido espantoso lo que había hecho. ¿Y? Que ningún periodista de espectáculos había hecho semejante cosa, todo lo contrario. No, me pidió disculpas. Pidió disculpas, bien. Aceptó su acto o su mal acto. Y bueno, lo que pasó fue eso, fue único. No sé si me animó, no sé si me gustaría hacer una pregunta al respecto, pero, o sea, porque lo terminé viendo como todo, pero no sé si querés que no te pregunte o te pregunte de... No, que la verdad que ya es un tema que para mí es como... No, pero lo que te quiero decir es que fue muy emotivo verlo, eso te quiero decir. Fue muy emotivo porque fue muy real. Claro. Porque en realidad la emoción que estaba pasando en ese momento no era solamente por lo que uno yo le haya dicho a él, sino todo lo que estaba pasando. Bueno, aunque... Estar con mis hermanos... Sí, sí, sí. Aunque parezca mentira, UG. Era toda una cosa muy hermosa de lo que yo estaba viviendo. Entonces, uno como que se desarma. Te cuento que el chavo estuvo con el papá y compartiste otra cosa. Sí, porque respiro fútbol. En realidad también me pasó lo mismo que a vos. No sabía qué decirle. Es como muy impresionante. Fuiste a la audiencia esa. Fui con mi mujer. Viste que es una energía que no te conoces. El tipo se acerca y yo no... Tenía pensado decirle algo, no me acuerdo bien qué. Y no sabía qué decirle. Entonces le empecé a recitar de Salonés... Perdón, perdón, pero está bueno. Porque uno dice ¿qué vas a pedirle algo? ¿A comentarle? ¿A saludarlo? Como que en el momento es lo que te salga. En cuanto a la previa que te explican ahí el cardenal que te lleva y que también es argentino, te explica que él te dice vos decíle lo que quieras. Ok. Es más, no lo llame Francisco si no querés. Vos contale lo que quieras, decíle por qué estás acá. No sé si te lo dijeron. Una cosa que he notado. Como muy de igual a igual. Como que no... Es que el tipo no se va hasta que vos no terminás de hablar del tipo, tienes que decirle lo que tenés para decirle. Es más, porque antes de llegar, por ejemplo, mucha gente se dice de ruedas, el tipo se acerca, les habla, los escucha y hasta que no terminó todo... Tiene todo el tiempo del mundo. Tiene todo el tiempo del mundo. ¿Y entonces qué te pasó? No, si me acerques, yo me taro. ¿Viste qué te pasa eso? Me tomé mi mujer con el teléfono ahí al costadito y me taro y me acordé en ese momento nosotros los del fútbol respiramos fútbol y tenemos un archivo mental. Me acordé que había dicho que su futbolista, su equipo favorito era de San Lorenzo del 46. Blasina, Greco y Colombo, Subieta, no, Subieta, Greco y Colombo, Blasina, Bancini, Vaso, Subieta, Greco y Colombo y después había Inbellón y Martino y Silva. Entonces empecé Blasina y él me empezaba a completar los caseros. Entonces cuando él paraba yo le metí a otro jugador que iba en ese lugar y así hicimos San Lorenzo del 46. Eso fue tu charla con el Papa. Nos dimos un abrazo, estábamos muy emocionados todos. Eso me salió para decir un tarado. Espectacular. No, no importa. La otra cosa que noté también es que acá también están divididas las simpatías por el Papa. Por la política. Por la política local. El Papa atendió, cuando yo lo vi, atendió gente de todos lados. Nosotros vivimos en un microclima a veces que tenemos que salir un poquito de acá. También estuve con mi familia y me pasó lo mismo que el Chavo. Me tarea ahí en el momento y le vendí para la panza a mi mujer y a mi tercer hijo también. Están mis hijos, mi mamá y es algo un placer. Esteban, ¿y usted? Hay algo que dijo hace poco. ¿Qué quieren primero? Que vaya con Estebanés con una duda que tengo, algo que está bueno que lo cuente o si alguien tuvo un romance con Bon Jovi. Ustedes elijan lo que quieren charlar. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Me gusta ese video. Mirá, mirá cómo saltó Jimena. Fíjense, ahí estuvo Mick Jagger con Bon Jovi, no sé, fíjense, si quieren vamos con eso. Voy primero con Estebanés pero para que la gente diga por si se me están cayendo le digo en instantes si no iba a contar eso y cuántas veces vio el video a los Rolling Stones. Me diminó a mí. Trece veces. Listo, vamos a un avance también. ¿Cuántas veces? Catorce, vio a los Rolling Stones. Pero te quería preguntar algo, dijiste hace poco que descubriste que eras disléxico. Ah, sí. Sí, hará dos, tres años más o menos. ¿Qué quiere decir eso para contar? No, la dificultad para leer, para escribir. A veces, que me hice una evaluación mía de cómo fue mi adolescencia y que me costaba en el colegio, no repetí nunca por suerte, no tenía problemas en matemáticas. Algunos tienen problemas con los números, otros con las letras. Lo mío con las letras. Me sirvió... Que mezclan las letras, como que se te mezclan. claro, me sirvió porque el pediatra de mis hijos, Gustavo Avichacra, que le mando un gran abrazo, que es el presidente de Difam Argentina, me empezó a contar si lo ayudaba en una... Bueno, no es una fundación, no importa, en Difam. Y cuando me empezó a contar todo, me empecé a emocionar y me estaba contando lo que yo había tenido. Todo lo que viviste. Claro. Entonces le pedí hacerme un test, me hizo un test y me dijo que sí. Y me sirvió por mis hijos porque muchos... Es hereditario. Es hereditario. Ah, mirá. Bueno, Francesca, que es mi hija mayor, también le detectaron, a Benicio no, y bueno, Valentino el chiquitito y es buenísimo porque... Lo puedes tratar. Claro, lo agarramos a tiempo, gracias a toda la movida que hicimos hace... No, fue hace más, cuatro o cinco años. Pero en qué te complicaba, por ejemplo. para los colegios, ya están los colegios y no, de repente en la lectura me da vergüenza leer en público. Vos ahora me decís, léete algo, me muero. Ah, o sea, como actor vos no tenés problema en actuar pero no podés leer en público. Sí, y aparte, Steve Jobs, que era disléxico también, creó, viste, el sistema de que pegás y la voz, si vos me lo leés a mí, me queda mucho más que si lo leo yo. Ah, mirá. Por ahí tengo que leerlo más veces. Qué bueno. Y bueno, y Francesca en el colegio era bárbaro. Sí, así que, qué bueno. Tiene muchas escenas, tiene todo, y está bueno que lo digas para colaborar. para todos los chicos en los colegios ya lo están detectando y ayuda, lo tenemos muchísimo. No sé si es 3-1, a tres personas que uno atiende. Mucha gente que por ahí está toda su vida nunca supo qué le pasaba. Me da muchas gracias Estebanés porque tiene historias para todos. Nada supera. Estamos relajándonos de algo que contamos, pero... Por ahora no. No, 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 pero usted también, grabando escenas de sexo, que son todas amigas, ¿no? Todas amigas. Son todas amigas y te divertís, por ejemplo, pero con papá Leo, por ejemplo. Sí. En un momento tenías que... Me llamaron para que mandarle un saludo el otro día. Mirá, me recuerdo. Cuando te reíces que pasó algo. Se rió con los perros, se rió con el amo y señor, cuando se rió es que... No, no, porque tengo una muy buena relación con ella. Pero, ¿qué pasó? Lo que me pasa siempre es cuando tengo que besar a alguien que... No es cómodo todo eso, chicos. A ver. Me pongo nervioso, porque es como a mí, esa amiga. Entonces, con papá Leo también, veníamos laburando de los buscas, entonces, me toca hacer un capítulo de un unitario que se llamaba Infieles. Sí. y una escena de sexo, ella arriba y viste... Es muy gráfico. Es muy gráfico. Muy gráfico. ¿Qué es esto? No, con las Lolas Pompis. El Lolas. Claro. Sin nada. Yo no quería que quería hacer bien la escena, era fuerte, pero no quería que ella sintiera... Claro. Quería que sea como coreográfica la escena de sexo. Se habla, entre ustedes se habla. Sí, obvio, obvio. Y para cuidarla también a ella, quería que... Perdón, voy a hacer una aclaración y voy a salvar... Estamos así. Vamos a salvar. Estamos así esperados. Los actores, cuando tienen el doble trabajo, porque además tratan de cuidar a la actriz, como para que no se vea... Es verdad. Muchos de los actores hacen eso y es como... Y entonces no, entonces el director, viste, estaba re loco el director. Venimos de... Y dice, ¡Dale con toda! Viste, me cebaba. ¡Dale, dale! Sacaba el director, un director del cine, estaba re loco el pibe. ¡No, dale más fuerte! ¡Dale, sí! ¡Tata! Y yo, viste, claro, yo empecé más fuerte. Sí, plano, plano de... La lorita, ¡Dale! No, es plano corto, ¡Dale, dale! ¿Y ella qué te decía? Y termina la escena y me dice, ¡Boludo, me mataste! Me dice, tengo las... las tengo recién operadas. ¡No! No, un desastre. ¡No! No, perdón a Caro, pero fue con todo el amor del mundo. ¡No, no, no! ¡Qué dolor! Como con los perros. ¡Caro! Por favor, escuchame. ¿Sabes qué tenés? Eugenia le tocaron más escenas, terrible. No, no, pero me gusta esto de los actores. Eugenia le tocaron más escenas, con mujeres casi que... ¡No! No, pero tenés muchas como mujeres, muchas. Dos chicas, Caro y Leticia. Y es más fácil con chicas. La de Pellevetti es muy... ¿Más difícil? Sí, es más difícil. ¿Por qué? Porque, no sé, como que con el hombre uno ya está como... Bueno, si sos heterosexual, a lo mejor si sos homosexual, no, pero sí, más cuando, no sé, con Caro éramos amigas, entonces era como más difícil todavía porque te reís, es clara. Te da gracia, no es lo que sé. Pero no tengo tantas, parece. Sí, que se habló mucho. ¿Vos te gustaría más pensar una mujer o un hombre? ¿Qué te gustaría más? ¿Le haría lo mismo? Yo no sé que actúe, ¿Vos besaste cuando aquí? Es verdad, vos es... Sí, las dos veces. A un hombre. A graduados a Julito Ortega. Ah, mirá. Y creo que en, ¿cómo se llama? En Viudas, creo que con Celeste. Y que tuviste que... No, ahí lo hablé, hablé mucho, imagínate que no soy actor, como vaya, hablamos mucho, dijimos, escuchá, me decime vos y me fueron diciendo y todo bien. Yo me acuerdo, estaba buenísimo. Pero respecto a eso, más que nada, si lo hablás, no está en la río, se grabó de cine. ¿Un actor? ¿Un actor? ¿Un actor no? Cuando era notero, sí. Fito Páez, Ibarreo, Piquito, si no pasaba. Pero te quería preguntar, porque fue en una novela tuya, lo de Calu y Rivero, que estuvo acá sentado donde estás vos. Yo salí a bancarla fuerte, pero vos eras compañero, ¿no? Entonces, te quería preguntar, si te molesta que te preguntes. No, 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 no. De Calu y de Juan. De Juan y de Juan, sí, no, en ese momento, sí. Yo me enteré cuando ella se iba de la novela, hablé con ella, me dijo, sentí incómoda, pero no, no, no tuve tiempo de poder hablar, porque ella me dijo, no, ya está, yo me voy, tomé la decisión. De Juan soy muy amigo, yo considero que Juan es una excelente persona, muy buen compañero, Calu es una excelente compañera también, con Calu la pasamos bravro y también los dos son buenos actores, actrices, actores. Me encantaría que se pueda solucionar el problema que tuvieron y que a mí me hace mal, me duele, porque esa novela fue un éxito tremendo. Y ella se fue siendo un éxito. Yo le dije, Calu, pará, hablemos, no, yo ya tomé la decisión y no, ella estaba en ese momento, después, bueno, estaba muy mal y no quería hablar de nada y... Todo se fue complicando, lo que ella dijo es que quería como una disculpa pública y con eso ya está, ¿viste? Y cuando eso no se produce, después cada vez es más difícil. Como que ahora es como ya una instancia complicada y yo creo que estamos descubriendo un nuevo momento, no sé usted qué piensa, que a veces con una disculpa alcanza, punto, disculpa, lo estamos viendo, ¿no? en muchos casos también. Inclusive hay gente que dice, mira, yo no sé qué le pasa, pero si tengo que disculpar, le disculpa. Pasó el otro día con, bueno, Ricardo Bertuccelli y Ricardo pidió la disculpa, más allá que después sigue porque habrá otras cosas. A mí me pasó en este programa con Ana Ferreira, con algo de hace 20 años, bueno, para mí se resuelve, creo que eso es lo que se complica. Cuando el otro, aunque no esté de acuerdo, si necesita una disculpa, hay que dársela, pienso yo, ¿en privado? Bueno, en este caso en público, cuando es público es en público, primero en privado, quizá en privado se puede resolver todo, si pasa en privado y ahí no hay disculpa. Y si no se produce, es en público, pero es verdad que en privado se puede resolver. ¿Puedes resolver antes de que pase a más? Totalmente. Bueno, vos con Ana Mala llamaste y le hablaste en privado. Imagínate, yo estaba sorprendido viendo, primero hablamos, le dije, primero vamos a tomar un café, a ver qué pasó, que vos me cuentes y yo te cuento porque no sé, claro, pero quiero saber qué te pasa. Y después le ofrecí a cualquiera de los medios, vino acá y estuvo bueno, la verdad que a mí me hizo bien. Bueno, pero ese diálogo que tuviste con Ana Macro que es lo que nos sucedió con Juan. Claro, pero lo que te quiero decir es que a mí me sorprendió lo Ana Manuel, que es algo que yo lo tenía guardado. Pero es que nunca registraste que le pudo haber hecho mal nada. La primera reacción es como, che, ¿qué pasó? Y después es, bueno, si ella está diciendo que le pasa esto, me corresponde hacerme cargo. A mí lo que me pasó que después, que eso pasó hace mucho tiempo, después volvió el tema hace un par de, no sé cuántos meses y en algún programa de televisión, no sé si lo dijeron para pincharme para que yo salte y volver con, ¿viste? Volvió con el tema que yo me hice el boludo, que yo no decía nada porque la productora, yo nunca supe nada. Porque lo produce de tu viejo. Yo no podría mentir con una cosa así nunca en mi vida. Y en todo caso, ante un quilombo estoy a favor de la mujer porque tengo una hija, porque tengo a mi mamá, porque tengo... Estoy a favor de la mujer. Ahora, yo nunca supe qué pasó. Me agarraron un día en la calle, yo, viste, que no estoy acostumbrado a entrar en un quilombo porque nunca, gracias a Dios, estuve en un quilombo. ¿Qué sabés? No sé, que no sé qué pasó. No sé. Eh, no sabe, no sabe, no sabe si hace el pelotudo. No, no, no. Así que está bueno también. Está bueno a hacerlo. Y ojalá, mi sueño sería que puedan hablar. Bien, bien. Y estaría bueno, estaría buenísimo. Y creo que con eso resuelve todo. Y este programa se llama así, podemos hablar qué es lo que te pasó con Monjovi. ¿Qué pasó con Monjovi? No. ¿Viste con Monjovi? No, no, no. En el uno a uno. Ella viajaba mucho, entrevistaba a mucha gente. Viajaba mucho y entrevisté a... Perdón, pero mi laburo es ser directo. Mi trabajo es mi trabajo. A mí no me gusta, pero es mi trabajo. Sí. ¿Te galeó Mick Jagger? ¿Te tiraron onda un par de estos? Ni con Mick Jagger ni con Monjovi. Tuve la posibilidad de que suceda. Hoy me decís, ¿te arrepentís? Puede ser que me haya arrepentido. Ah, me gusta eso. Eso me gusta. Puede ser. Mujer que soy hoy, dice, ¿por qué? En su momento, por más de que estaba muy de novia. Ah, bueno. No, no, no. Estaba muy de novia. Un pibre que ya no está mal no es tu marido. No, no. El infiel. No, mira que fue el infiel encima. Exacto, fue el infiel encima. No, no, no. O sea, la verdad... ¿Qué injusticia? La verdad es que me sentía Mick Jagger cuando terminamos la entrevista. El infiel no te merecía. El infiel no te merecía. Pero igual no lo hice por serle fiel a él, sino porque no lo sentía. Con Mick Jagger no sé, me sentía como, no sé, chica, me daba miedo. Bueno, bueno, esa es verdad. Todos los chicos soy al lado de Mick Jagger. O sea, hay chicas que en ese momento incluso más chicas que yo subieron a la edición. Sonó un poco raro lo de Eugenio. Sí, ¿no? No, pero bueno, tiene existencia. Hoy mismo somos chicas al lado de él, ¿o no? Pero ya cuando pasás los 30, los 40, ya tenés... ¿Pero él cuánto? ¿Qué edad tiene de Jagger? Otra madurez. Jagger debe tener 74. 74 y está impecable. 74. Está impecable. Bueno, impecable. 76, por ejemplo. 76 años. Pero es Mick Jagger. No vos, no vos. Es Mick Jagger, claro. No vos. Bueno, pero esa cosa la tiene el hombre de, bueno, voy y estoy para contarla. No, que nosotras no. Viste, pero para, 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 para. ¿Cómo te tiró onda Mick Jagger? Quiero saber esto. Yo terminé entrevistando No me digas que no es una gran historia. Tiene una Mick Jagger y Bon Jovi. Sí. De Bon Jovi se arrepiente. De Bon Jovi me arrepiento. No, no, no. De Mick Jagger nunca la contaste. Aparte, Bon Jovi, yo era fanática de él y fue, te diría, la única entrevista en la que me puse muy, muy nerviosa, que temblaba y fue en su casa, en su departamento. ¡Oh! Es que él tiene un piso en el mismo edificio de Valeria. No, no, te juro que no. Es más, mandé a editar la nota porque la última pregunta fue ¿qué haría si se termina el mundo ahora? Y estábamos en un sillón y él me saca el micrófono y se me tira encima. ¡No! Y empieza al aire. ¿Está todo grabado? Está todo grabado y me empieza a dar besos en el cuello como medio jodiendo y yo me acuerdo que terminé. Dije, vamos, no sé, agarré las luces, me quemé la mano, no solté la luz hasta que salimos. Hoy no voy a hacer eso porque lo denuncias por acoso. Me lo hice igual como en broma y no, salí pero se me tiró encima. ¿Y? Y digo que, bueno, la verdad, me arrepiento absolutamente de no haberme quedado con él ahí. Por el infiel encima. En el departamento. Y aparte estaba divino. Estaba divino. Porque Miki estaba un poco grande. Miki estaba un poco grande, sí, me daba como cosita, la verdad. Y con Mick Scherr terminé de hacerle la entrevista y me mandó a llamar por el asistente que si podía subir a la habitación. ¡Ah, mira! ¡Ah, bueno! ¡A la habitación! ¡A la habitación! ¡Espaná un poco! ¡Está bien! ¡Vení, imítame vos! ¡Revala un poquito! Claro, claro, claro. Bajá encarame vos, Miguel. Dale, Miguel. Encarame vos, por lo menos. Exacto. Dice si puede subir, dale, querido. Vení, da la cara y bancate un rebote. Era rara la situación encima que te suba. ¿Y qué le mandás a decir? You can't always get what you want. Me dio cosa, me dio cosa. No, no subiste. Te quedaste pensando y no arrepentía. Bien. A mí me parece que está perfecto. ¿Por qué? Eso de... Mandó a llamar qué. No, no. Mick Jagger y qué. Bueno, si te gusta y te ganas, bueno. Pero si no, ¿quién sos? Mick Jagger. Pará, sigo, sigo con la lista. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? ¿Más? Enrique Iglesias. ¡Papa! ¡Jime! Enrique, no. ¿Vas a hacer una biografía? ¿Cuándo hacemos el libro? Yo era chiquita e iba a entrevistar con la ingenuidad de una pibia de 20 y bueno. ¿Y? No, no, tampoco. Sí, también. ¿Qué onda? Sí, a mí, a ti, Enrique. No, te puedo creer. ¿Qué onda con Enrique me dijiste? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Los dos? ¿Julio también? ¿Julio también? ¡Para! 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 ¡Para mi sola! ¡Para mi sola! ¡Para mi sola! Porque yo no me hace el teléfono que a Milay. El target, el target. ¿Cuántos mensajes tenía? ¿De 20? O sea, tenemos. Mick Jagger. Mick Jagger. Que podría haber tenido... Bon Jovi. Bon Jovi. El Julio Iglesias es padre y Enrique Iglesias es hijo. Tengo más. Pará, pará, pará. ¿Pero también te tiró onda? Con ese casi, sí. Bueno, voy a ir a parar. Con ese casi voy a tomar algo. ¿Cómo se llama? Con el alto, morocho. Él es muy conocido, no me sale el nombre. El Backstreet Boys. Me estás tirando. Escúchame, pará. Te hago esta pregunta. Con algunos sí. Kevin, creo. Kevin, Kevin. Kevin de los Backstreet Boys. Con algunos sí. No. La verdad que no. No. Ok. Es fiel, es fiel, es fiel. Sí, después lo que contó. Es fiel con el infierno. Un momento muy fuerte de Jimena. No que se pueda contar. Cambio. Ah, hay un brindis por eso que no se puede contar. Lo que te voy a decir, ¿está mirando o no está mirando porque no llegaba? Sanz en su casa en Miami también. ¿Quién? Cuento a los que no. Alejandro, Sanz. Con Ale. Pero bueno, mamá de él. Con Ale. Ale un divino. Es tu momón. Pero no tiene de 20. Está bien, pero te voy a decir algo. ¿Está vos? El que sí, lo está viendo porque fue internacional o no llega. No, puede ser. Puede ser. Miami, entonces. Bueno, igual. Caduco. Dale, contá quién, no pasa nada. Caduco. Ah, no, de ninguna manera. Músico octo. No, no, no. No, no digamos. Un momento de Ximena muy fuerte para mí que fue la nota que hiciste en Versus Año 2000 que llevaste a Rodrigo en su mejor momento a ver al Diego a Cuba. Sí, vos habías estado con Diego una semana antes. Yo había estado antes, ¿no? Sí, una nota que se tiraron a la pileta. Sí, 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 fue la primera nota importante con Diego en Cuba. Y después fuiste vos con Rodrigo. Eso fue fuertísimo. Que había hecho el tema y Rodrigo le cantó la mano de Dios por primera vez a Diego. Por primera vez y lo conoció. Fue buenísima esa nota, la verdad. Buenísima. Rodrigo estaba, bueno, obviamente en su mejor momento. Amaba a Maradona, lo quería conocer personalmente, quería cantarle el tema. Y, bueno, y Versus decidió llevarlo a Andrea Cacholas, fue la que dio la nota. Hablamos con Claudia, arreglamos todo. Bueno, nos fuimos a visitar a Diego. Fuimos Yago, el camarógrafo, Andrea y yo. Y, bueno, fue una nota tremenda. Lo que pasa es que... Lo loco fue que falleció ahí a... ¿Cuánto tiempo después? A la semana. A la semana. Eso fue, yo me acuerdo, me refiero. En Cuba, ¿no? En Cuba, ¿no? En Cuba, ¿no? En Cuba, Rodrigo. 24 de junio de 2000. Sí, fue muy loco porque estuvimos cinco días, cinco días casi conviviendo con los dos. Y Rodrigo era lo que era él. Sí, sí, sí. Lloraba todo el tiempo y con el Diego que se le abrazaban, se daban picos, era como pura pasión. Estaba muy nervioso Rodrigo. Me acuerdo que la famosa canción que le canta, que estamos todos allí con la servilleta esa noche. En una cena. Rodrigo estaba... Sí, la mano de Dios. La practicó todo el día, la ensayaba en el auto, la cantaba en el hotel. Buenísimo. Y bueno, y antes de entrar también. Y lloraba, lloraba. ¿Qué te pasó con una semana después de ese momento profesional? Yo quedé un montón de días mal porque aparte yo viajé, o sea, volvimos con esa nota. Yo el otro día me fui a grabar Forgo y Art, ¿se acuerdan del programa? Sí, sí, sí. Forgo y Art era una oda al uno a uno. Se llevaban a París, en Disney. Mirá, tremendo. Bueno, nos fui a grabar Forgo y Art y cuando vuelvo, el día que vuelvo de Forgo y Art, el remisero que me lleva de Seiza a mi casa, me dice, se acaba de matar Rodrigo. Yo bajé del avión y digo, pero si lo dejé hace una semana, como que ni había estado en Buenos Aires. Sí, sí, muy fuerte. Y me acuerdo que estaba con mi ex y me puse a llorar desconsoladamente y mi mamá me dice, te lo echaste a Rodrigo, me dice, ¿qué pasó? No te podés poner tan mal porque se acaba de matar Rodrigo. Es que... Es tu ex el mismo de... El mismo, de siempre. No, un tarado, no sé quién sos, pero sos un tarado. Sos un tarado importante. Pero bueno, me agarró como un ataque de llanto y quedé mal, porque aparte, viste lo que era Rodrigo, los que nos conocimos, enamoraba del pibe. No, en total. Un crack. Milay, le quiero preguntar a Milay, a vos si Shagger te dice, subí a mi habitación, nada más que eso. ¿Va, Milay? No. ¿A la habitación? Pero sos liberal. ¿A charlar? Milay, dejá que el mercado... No, el mercado... Pero mis preferencias... Pero nadie te dice a qué. Shagger te dice... A mí si Shagger me dice, vení a la habitación, voy a ver qué onda, a charlar. Bueno, digamos... Ay, estás aflojando. Con esas... Qué rápido, una corrida rapidísima, pues. No, claro. Peor que dólar. No, no, no. No rápido, Milay. No, no, digamos, mis preferencias son mis preferencias. O sea, para hablar mano a mano, prefiero hablar con señoritas. Bueno. Pero que no te hablarías con él. ¿Te tomás un vídeo? No, en su habitación. Un cabocero. Nos estábamos matando acá, mientras daba el chivo, nos estábamos matando. ¿Qué pasó? ¿Qué le decían? No, que cómo no se va a tomar un vino con Mick Shagger. Claro. Un vino. No, porque me divierten otras cosas para hablar, digamos. Pero vos no sos fanático de él. ¿No sos fanático? Que a mí me guste la música que hacen los Rolling Stones. Te voy a decir algo muy duro para vos. Mick Shagger es economista. Ya lo sé. ¿Y eso? ¿No te divierte hablar con él? Es uno de School of Economics. ¿Y entonces? Pero... Capaz que te intimida. No, no, no me intimida nadie a mí. O sea, el punto es, digamos, me divierten más otras cosas. Otras... Él, digamos, o sea, dejó la economía. No es que, digamos, ejerce como economía. Hoy, yo te digo, este programa no termina hasta que terminemos con Milaica dando una risa. Si querés, yo te cuento una anécdota con un economista muy prestigioso que, digamos, vos vas a decir, este pibe está loco. A ver. Yo tengo la suerte de conocerlo a Guillermo Calvo, que es el economista argentino más importante en el mundo, en la Universidad de Colombia. Entonces, estuve hablando con él, todo. Él está también casado con una mujer que es economista. Y cuando estuvimos en Nueva York, estuvimos hablando como cuatro horas, hablando sobre Argentina y ese tipo de cosas. Hace un libro que yo estaba publicando que se llama Política Económica contra el reloj. Y cuando llegan las vacaciones, me invita a ir a su casa en Punta del Este, porque él estaba... Y yo me acuerdo que llegué a las 12 del mediodía y estuvimos hablando corrido de economía hasta la una y media de la madrugada, que nos tuvimos que ir a dormir, básicamente, porque al otro día íbamos a un asado que nos había invitado Guillermo Nilsen. Entonces, pero 13 horas y media corrida, hablando de economía. Y al otro día, esta es la parte divertida, cuando teníamos que ir a la casa de Nilsen a comer, nos perdimos. Porque en el medio estábamos haciendo chistes, usando matemáticas y nos perdimos porque justamente... Y nos perdimos, nos tuvieron que salir... ¿Y se estaba hablando de economía? Haciendo chistes, usando matemáticas. Perdón, Tobala, vos te invitas a salir un señor, vos te invitas a salir un señor, te hablas de economía. 13 horas, 13 horas hablándome de economía. Poné 6. Ok, 4, 2, 1. No te interesa la economía. Pero es verdad, a mí me gusta la gente que tiene pasión, me gusta la gente que tiene pasión. No sé si para tanto tiempo, pero a mí me gusta, me gusta. No, bueno, es un apasionado, está muy bien. Eso está muy bien. Digamos, a mí es lo que me gusta hacer. Está bien, está bien, está bien. Bien, llegó el momento de lavarse las manos, así que acompáñenme, por favor. ¿Tenés algún hobby? Acompáñenme, sí, todos, todos, por favor, a lavarle las manos. Me lavé las manos. Un gran programa, ¿eh? Bueno, vos sabés cómo es este momento. Sí, me lavo las manos. Ahí está. Ah, mirá, arreglaron la... Sí, arreglaron esta. Bueno, la pregunta es si pudieras pasar una tarde con alguien que ya no está, compartir una comida, una charla, un mate, ¿con quién sería? Sería con mi amigo Salvador, que lo perdí hace más o menos 15 años. Yo estaba en la facultad, nos conocimos ahí. Nos hicimos muy amigos y yo tenía 26 más o menos y él falleció cuando tenía 28. ¿Qué le pasó? De una enfermedad, de HIV. Y fue, creo que el golpe más fuerte que tuve en mi vida, perder a un amigo. ¿Era muy amigos? Sí, éramos muy amigos. Ok. Durante 5 o 6 años, muy, muy pegados, dormíamos juntos. Él era gay. No lo sabía nadie más que yo. Y la enfermedad lo agarró en un mes, se lo llevó. Y justo él vivió como todo el inicio mío de mi trabajo fuerte, donde yo me estaba siendo conocida. Y le encantaba. Entonces, hoy, la verdad que siempre pienso que me gustaría que él disfrute conmigo esto que me está pasando. Ok. Ok, opcional, si tenés ganas, como de decirle algo. Si lo tuvieras adelante, ¿qué le dirías? Que lo extraño y errores. Ay, 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 ay. Te extraño y errores y me encantaría que estés acá conmigo. Bien. Gracias, Eugenia. Gracias. ¿Y? Bien, ¿quién sigue? Estebanés. Venga. Estebanés. Tiene cara de sufrir lo emocional, ¿eh? Te cuesta, ¿no? ¿Se va o no? No, 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 no me cuesta, pero a mis abuelos. Por suerte me queda mi abuela Amanda, pero se fueron hace un par de años mis abuelos. ¿Era muy cercano? Muy cercano, sí. Y fueron los pilares de mi mamá y de mi papá y seguimos siempre de inmigrantes, laburadores. Y nos dejaron los códigos de la vida de... ¿Cuáles son los códigos? Si tuvieras que decirme que te dejaron tus abuelos. Y a mí el mandato que me queda es... Pero vamos, aparte lo siento es que mis hijos sean excelentes personas. Me encanta. Y laburadores. Me encanta. Gracias, Eugenia. Gracias. Por ahí, por ahí, por ahí. Bien, a ver mi ley, venga. Gracias. Es un misterio usted a revelar que durante el programa estoy tratando de entenderlo, el Javier Milay. Bueno, si pudieras una tarde, si pudieras pasar una tarde, compartir una comida, un vino, con alguien que ya no está en tu vida, ¿con quién sería, Javier? Con mis abuelos, con mi abuela materna, o sea, mi abuela Elia, y con quien fue su marido. Digamos, ella enviudó, cuando mi mamá tenía 14 años, un ejemplo de vida, una metedora, una luchadora, una gladiadora. ¿Vino de afuera? No, no, no. Era hija de italianos, pero, digamos, una remadora de aquella. O sea, porque vos imaginate que mi mamá tenía 14 años y mi abuela salió a parar la olla. Así que con un empuje, una garra fenomenal, un ser humano con una luz única. O sea, el ser humano carente de maldad era ella. Y después, o sea, después de muchos años, ella se casó con un hombre que, además, o sea, para mí fue muy importante. O sea, porque, digo, todo el proceso mío en la universidad fue un proceso bastante, bastante complicado, donde, básicamente, digamos, me la hacían muy difícil en mi casa y... Estás peleado con tus viejos vos, ¿no? Yo no hablo con mis progenitores. Le decís así, no le decís padres. No, porque no comparto los valores morales y éticos de ninguno de los dos. Qué fuerte eso. Te puedo preguntar este, ¿qué hicieron? ¿Qué valores o...? Mirá, digamos, durante todo mi proceso universitario, digamos, mi padre me hizo las mil y una, digamos, o sea, por ejemplo, llegaba a la época de los finales y me dejaba de hablar y me generaba un montón de situaciones de mucho estrés para que, justamente, me fuera mal. Qué maldad eso. No, 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 es un tipo muy, muy, muy complicado. O sea, de hecho, es la lógica que él tiene, ¿no? O sea, de darte algo y después, o sea, generarte una situación para que te vaya mal y enrostrarte lo que sos un fracasado. Pero eso, vos sabés que para mí eso fue una gran experiencia. Porque, vos sabés que Kissinger dice que los mejores momentos son los de crisis porque los cagones se van y los incompetentes se van. Se quedan los que saben y tienen bolas. Y yo, digamos, o sea, puedo estar bajo la máxima presión donde nadie soporta nada y yo resuelvo como si nada. Con lo cual, digamos, dentro de todo ese hostigamiento, digamos, o sea... Te fortaleció. Digamos, claro, lo que no te mata te fortalece. Y tu mamá. Y, bueno, digamos, vos sabés que los padres siempre tienen un contrato previo a nuestra existencia. Y ella, digamos... ¿Se te avaló? Obvio, avaló, claramente. O sea, digamos, entonces... Y, por ejemplo... ¿Cuántos años los ves? Mirá, digamos, no, debe ser como por lo menos 7, 8 años. Si te lo cruzás, ¿qué le dirías? Para mí es como que ya no existen. O sea, de hecho, a mi hermana le tengo prohibido hablarme de ellos. O sea, pase lo que pase... Ella los ve. Sí, sí, digamos, ella sigue siendo hostigada por ellos. O sea, pero en el fondo, o sea... Mirá, digamos, el que vos te toque un vínculo sanguíneo, eso es un accidente. ¿Vendés? Mi relación con mi abuelastro... Se trató mucho mejor. Era infinitamente mejor y contribuyó mucho más... A tu educación. A mi formación, por el tipo de interacciones que hacíamos. Está claro, está claro, no quiero. La última pregunta que te hago es si viene tu viejo y se da cuenta y te pide disculpas. No tengo nada que perdonarlo, ya lo perdoné. O sea, digo, para mí, digamos, no... Yo, digamos, no miro para atrás, no hay resentimiento. Siempre para adelante. Pero para mí, digamos, los dos están muertos. Qué fuerte eso que es. Gracias por la charla. Bueno, a ver, Chavo, venga. Me quedé como... Fuertísimo lo que acaba de contar. Mirá, y vos estábamos charlando, me parece, con el conejo. Bueno, contame, Chavo, si pudieras pasar una tarde con alguien que ya no está. ¿Con quién sería? Con mi papá. Mi papá se murió... ¿Cómo se llamaba? Mi papá se llamaba Antonio, le decían Cacho. Mi viejo murió el 27 de julio del 96. Por esas cosas de la vida yo tendría que haber estado en los Juegos Olímpicos de Atlanta. No fui. Laburando y no fui. Me hubiese gustado pasar una tarde y que conozca a mis hijos. Mis hijos tienen un 90, uno 18. Mi papá se murió un par de años antes de que naciera el primero. Eso es una cosa que a mí es lo único de toda mi vida que me hace ruido. Que no pasó y que me hubiese gustado que pasara. A vos te tocó estar con él, ¿no? Me tocó estar con él, sí. Sí, mucho. Se murió muy joven. Un tipo raro. Este país es un país muy raro en algunas cosas. Mi viejo hablaba cuatro idiomas. Y sin embargo terminó casi laburando de sereno para poder comer. De sereno, seguro. Porque se quedó sin trabajo en una empresa petrolera muy importante. Y después no pudo reincorporarse. Era otro tiempo, estamos hablando de hace 40 años. Lo pudo recuperarse y siempre terminó haciendo changas. Sino un tipo brillante. ¿Y a tu vieja se lo tuviste que decir vos? A mi mamá se lo tuviste que decir yo. Porque me acuerdo que una enfermera, me acuerdo, eso fue tremendo. Una enfermera me hace pasar, me dice, ¿quieres verlo? Y yo, mi viejo lo vi, nunca me hizo ninguna seña, nada. Y vino una médica y me sacó de muy mal modo. Yo creo que ya estaba, ya había fallecido. Y después salió alguien, me avisa y tuve que pasar, pasé por el camino y me encontré con mi mamá. Y tuve que decirle a mi mamá que mi papá me ha muerto. Yo tenía 35 años, fue hace mucho, 22. Y fue un momento horrible, fue de lo peor que me pasé. Sobre todo porque mi viejo era un buen tío y por un tipo muy... Si tenés ganas, si le pudieras decir algo hoy a tu viejo, ¿qué le dirías? Que ojalá que yo haya sido lo que él soñó o parecido a lo que él quiso para mí. ¿Crees que sí? Yo pienso que sí. Bueno, esa es la tranquilidad. Gracias, chau. Chau. Bien, el conejo, el último, dale. Ah, es Jimena, falta. Es que cuando no veo siempre se va uno. Bueno, vamos con el conejo, dale. Bueno, conejo, ¿tenés pensado? Ya lo sé. ¿A quién? A mi viejo. Sigue emocionando, ¿no? Sí, aparte, qué sé yo, que hubiese estado conmigo porque cumplí todos los sueños que él hubiese querido que yo concrete. Él era muy futbolista. Fanático. Fanático de Boca y vos la rompiste en Boca, saliste campeón del mundo, fuiste a jugar a Europa, y no lo pudo disfrutar, no lo pudo ver. Mi viejo estuvo muy enfermo de los últimos años, pero... ¿Vos con tu primera guita le compraste una fiammería? Una fiammería. Sí, leí la guita y después hay una historia que es fabulosa. Yo la guita que le daba, le daba a mi viejo, después la cuenta donde puso la guita a mi viejo, nadie supo. Ah, ¿en serio? Te juro por él. No, o sea, que no viste nunca la guita que habías ganado. No, no. Y no sé, él vivía. No, no, pero lo disfrutaba, no me importaba, pero me hubiese gustado que, qué sé yo, cuando me persigné que en el 78 que estuviese al lado mío. ¿Crees que en algún lugar estuvo? Sí, sí, sí. Aparte, siempre que me tocó jugar, fue un tipo muy recto, fue un tipo que era... Eso es lo más importante. ...serio, callado, te miraba y te decía, bebé de la pucha, este tipo era lo más bueno que cuatro. ¿Cuántos hermanos tenés? Teníamos siete. Siete hermanos, claro. Tres, cuatro murieron y tres seguimos adelante. Vamos, Conejo. Dale. Gracias, Conejo. Bien, ahora sí, Cirúlnik, bien. Vamos a ver si me termino de recuperar de todo lo que me cuentan acá, de Jager, de Bon Jovi, de, claro, todo, todo lo que puedo... Bueno, ¿qué dice vos que sos la cábala, sos católica, judía, musulmana, cristiana, todo, todo, tenés todo, dale. Sí. Si pudieras pasar una tarde con alguien que ya está aquí en serie. Con mi viejo, que se fue cuando yo tenía 19 años. Sí, lo tuve muy poco y, bueno, y diez años antes de que él fallezca tampoco vivía con nosotros, así que tengo recuerdos de él, pero viajaba mucho, pocos, y la verdad que me quedaron mil cosas por vivir con él. ¿Qué le dirías a tu viejo? ¿Cómo se llamaba? Pablo. ¿Qué le dirías a Pablo? Que por qué no se cuidó un poquito más para estar más con nosotros y que lo extraño un montón. Bien, gracias. Vamos para la mesa. Vamos. La manada. Están sacando fotos los chicos. ¿Tacás el chihuahua? Te clavo un cuchillo de corazón. Bien, amigos, esto es muy breve. Es el sí o no. Yo te tiro una pregunta, sí o no. Nada más tenés que contestar sí o no, voy en orden. Y eso es todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Es medio rápido, bien. Voy a arrancar con el conejo. Voy a arrancar con el conejo. A ver, es medio improvisado también. Se nota, ¿no? Ah, te iba a decir. No, no, es improvisado. Conejo, si pudieras cambiar toda tu vida, ¿la cambiarías muchas cosas que hiciste o volvés a vivir todo de vuelta porque te trajo hasta acá? Cambiaría. Cambiaría. Bien, perfecto. ¿Qué? No, no, no. Decís sí. Sí. Es un poco estructurada, Tobal. ¿Cambiaría? Sí, ok, ahora sí. ¿Cambiaría? Sí, ok, gracias, conejo. Estoy copiando de... Sí, sí, perdón, le quiero... ¿No es algún hobby, Tobal? Ah, no es la misma. Muy bueno. ¿Te enamoraste un poco de Rodrigo en ese viaje? Sí. Uy, la tiré, opa, está picante. Muy bien. Miley, ¿compra dólares? ¿En Argentina? No, sí o no. Miley, sí o no. Sí o no. Nada de historia que tenemos, compra siempre. Siempre, ok, sí, recontra, sí. Bien, Chavo. Vos le preguntaste si él compra dólares o tenemos que comprar dólares. Quedó claro las dos cosas que darán cloras. Las dos cosas que darán cloras. La dos cloras cosas que darán cloras. Chavo Pux, ¿te enojaste con cosas de kirchnerismo? Sí, claro. Sí, bien. Tobal, qué difícil, Tobal. Sí, que no te hagas el... Ok, ok. Tobal. Ay, qué difícil es, Tobal. Me quedé, venía muy bien, nunca me había pasado. Tobal, 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 Tobal. ¿Crees que este es el definitivo? Sí. Bien, Tobal, bien, bien. Y Esteban, qué difícil es Esteban, porque se habló todo. Mira, me mataste. Esteban, voy a hacerlo más... Si algún televidente necesita alguno de tus servicios, te puede llamar. Se pone los guantes y arranca. Lo que está pasando es un desastre, ¿qué decir? Lo conozco es un desastre. Es un desastre. No, 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 es un desastre. Yo tengo que ir al corte. Es mucha cambiante. Pero luego, te digo, demasiado. No voy a decir quién, no lo voy a mandar de frente. ¿Vos dudabas de este programa? ¿Eh? Ahí venía y iba a hacer... ¿Tú daba al presidente? No, no, no. ¿Qué dudaste? ¿Dudaste de nosotros? Nunca dudó de usted. Igual el único que no conspiró contra tu caja fui yo. Es verdad, es verdad. No, 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 se abrió solo. No, 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 pero... Milay, gente que le preguntaba a Milay, ¿el dólar va a subir o bajar? Baja, baja, sube. Hay que comprar. ¿Qué dicen? Ahí... Decime nada más si sube o bajar. No, 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 quiero decir esto. Que todos esos economistas que te dan un precio que el dólar debería valer, tal cosa, son todos unos chantas. Primero, porque agarran y te dicen, no, porque de acuerdo cuando valía en el año 2007, traído hasta hoy. Todos chantas. Son una chantada. Primero, porque no saben si el del 2007 era un nivel de equilibrio. Si después pasaron 11, 12 años, digamos que las condiciones de oferta y demanda sean las mismas, es una ridiculez. Y que después tengas un índice de precios, que tomen todos los precios locales e internacionales. ¿Va a subir o bajar? Mirá ahí. Mire, el martes. ¿Querés dormir tranquilo? Yo siempre. Comprá dólares. Entonces estamos bárbaros. Amigos, vamos a un corte, vamos a una tan... No, 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 no. Todos los economistas, digo. Pluralizo. Pluralizo, bien. Te digo, este es el momento para vender el próximo bloque. Son brutos. Miren, voy a vender el próximo bloque con algo que es un clásico y presten mucha atención. Es muy fuerte lo que voy a decir, pero ya es un clásico de PH. Ustedes, si lo vieron el programa, saben. La pregunta para el próximo bloque, si la gente se quiere que se vaya, ya es tríosexual, Esteban va a tener que contestar. Ya contó uno, pero ahora va a tener que contar otro. Contó el de los dos. Tríosexual. Tríosexual. Eugenio, todavía me va a contestar todo. Mirá, es tríosexual. Excelente. Chao, Fuchs. Tríosexual. Después de cuentas. Después me cuenta, bien. Después del corte. Milley. Milley, ok. ¿Te vas a pedir que no hable? Se rió, se rió. Me vas a pedir que no hable. Sí, sí, sí. Está destapando Milley. Si ir un leak. Bon Jovi, Big Shagher, The Police. En fin, lo va a contar. Y hay conejo que le está mirando a su mujer, le están marcando. No, no, no. Ya sé que se retiró de todo. No, me estaba riendo de otra cosa. Señores, vamos a un corte. No puedo más con este programa. Vamos a un corte y ya volvemos con más PH. Señores, llega el momento. Pongan zap, viste, Colosso. Llega el momento de responder. Es muy fuerte. Sebastián Esteban es tríosexual. Nunca. Nadie te cree. No, no, pero está mal no hacerlo. Está perfecto, pero que no se ríe así. No, pero yo no me ríe y vos te ríe. ¿Cómo? Ok. ¿Eugenia? No, nunca. ¿Pero estás en contra? ¿Estás a favor? No, no, no. ¿Cuál es tu postura? A mí me tocó así, qué sé yo. ¿Te tocó así? ¿Te tocó? Sí, qué sé yo. La gente que lo hace lo debes disfrutar mucho. Pero si viene el... Francisco. Francisco, gracias. Francisco, si viene y te propone algo. No sé. No. ¿No? No. No, no. No, no sé. No, te lo está pensando. Chao Fux, tríosexual. No te vayas a favor. Ay, ay, ay. No, rea a favor, pero... Sí, pero no lo hiciste. Te está hablando Tobal. Te está hablando una pregunta Tobal. No me acuerdo. No sé. No me acuerdo. Cuando era muy chico. O sea, es que tengo... Veintipico. Estoy en gran momento como conductor porque me doy cuenta que lo tengo que dejar a Milay para el final. Me di cuenta. Me di cuenta. Me di cuenta. Me di cuenta. Sí, sí. Sí. Voy primero con Ciru. Me di cuenta. Claro, el trío es poco para mí, ¿eh? La economía liberal, somos todos libres. Me parece que para Milay... Me voy a preguntar a tu mujer que está ahí. ¿Puede contestar todo? ¿Lo habilitás para que conteste todo? Absolutamente. Dice tu mujer, claro. Muy bien. Ah, claro, no naciste con ella. Dice tu mujer, tríosexual. No. No. ¿Con mi mujer? ¿Estás loco? No, con tu mujer no, no, no. Tríosexual, ¿no? No, no. No. Se te caga de risa tu mujer, perdón. Enfoque el láser. Está riendo en la cara la mujer. Se está riendo en la cara. No te acuerdo. Por favor. Estuviste... No recordás, claro. No recordás, quizás. No, recuerdo. Sí. Participado. Ah. Ah. Cambio rotundo de la información. Ah, va, va, va. A él lo tenía que... Cambio rotundo. Va, va de vuelta, va de vuelta. Me invitaron, me invitaron. Invitaron. Pero... Podías haber dicho que no. No, va, sí, va, está con aquel... Pero si te dijo que sí. A Milay no le gusta la mentira. Participé. Bien. Participé. Sí, participé. Bien, bien, bien. Jimena. No, la verdad que no, no. No se dio. No. No se dio. Bien, bien. Milay, ahora sí. Trio sexual. Sí, claro. Vamos, amigo mío. Venga. 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 Uno, digamos, a la edad que llega, digo, yo tengo 47 años. Sí. Digo, uno tiene historia. Y sí, digamos, he participado en varios tríos sexuales, sí. Ah, mira. No, no hay problema. La palabra participar es genial. A mí me mata, sé lo que me mata, la mirada con que todo es como, sube el dólar, mirada y sí. Yo pregunto. ¿Puedo preguntar? ¿Dos hombres y una mujer o...? Te diría que en el 90% de las veces fue dos mujeres conmigo. Opa. Hay técnicas para elegir. Digamos, el error más grave que podés cometer es que la mujer con la que vas a participar, que va a hacer trío, no elija a su contraparte. Claro. Es muy loco. Estoy fascinado con la personalidad de Javier Milay porque 20 horas hablando economía en un auto con el otro. Pero digo, ¿no, Beli? Terminó hablando de partos. Es espectacular, pero bueno. Con la misma seriedad. Con la misma seriedad, bien, Javier. Yo te tenía fe, Milay. ¿Querés que te cuente que además soy un profesor de tantra? ¡Apa! Pará, hoy no tengo tiempo, pero te prometo que te voy a volver a invitar la semana que viene. Mira, díselo, cuéntelo porque no se escuchó. Tiene que ver con el sexo tántrico y un libro que dice... ¡Te acabo de contar! El mejor libro de sexo tántrico es uno que se llama Tantra, el culto de lo femenino. Sí. Y además tenés las ejercitaciones, tanto para hombres como para mujeres. Hay tres tipos de sexo tántrico. Está el tantra blanco, que es muy espiritual. O sea, el blanco está ligado a las cuestiones espirituales, es lo que se conoce más vulgarmente y que, digamos, o sea, es mucho de miradas y de conexión. Después está el sexo, digamos, el sexo tántrico negro, que tiene que ver más con la tierra, con lo físico. Y es bomba, bomba, como le pedían a... ¡Te metedas, me tiras! ¡Te llevo puesto! ¡Te llevo puesto! ¡Qué lindo! ¡Exacto! Y después, el tercero, el tantra rojo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que básicamente... Me da un poco de miedo el rojo. ¿Cómo es? Hacés bien en tener miedo porque en realidad es usar el sexo como un elemento de dominación sobre el otro ser humano. Ok, ok, no entremos ahí. Es nefasto. Lo que te quiero preguntar lo último es, ¿cuánto más puede extenderlo usted? Mirá, por ejemplo, en el tantra quien tarda menos de 45 minutos es considerado un eyaculador precoz. ¡Oh! Mi viejo sexólogo, por 45 minutos nadie lo puede consultar. La gente que está viendo este programa está saliendo a live. ¿Y usted cada cuánto? ¿Usted cómo es? Yo, digamos, o sea, a mí me dicen vaca mala. ¡Opa! ¡Opa! Esperá, espera, ¿quieres saber? ¿Por qué? A ver quién dice vaca. ¡Para, para! Yo sigo a mí. Quiero saber por qué. ¡Para, para, para! No, por favor. Escucho un productor que dice... ¡Cuidado! No, para. Por favor, por favor, porque esto tengo... ¿Ya lo estaban grabando? ¡No! Obvio que lo están grabando. Pero quiero saber por qué. No, perdón, ¿qué pensaste? ¿Que viniste a mi casa? No, pero... No, pero... ¿Es que estábamos volviando? No, no. Por mí... ¿Para ahí? Salud, ¿eh? ¡Para! ¡Salud! Antes de escuchar por qué. ¡Salud, Mirei! Disculpenme. ¡Borra todo lo nuestro! No, 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 no. Yo te digo... Te felicito, Mirei. Yo te digo... Entiendo que es tarde y la tele, vos sabés que no, pero no me importa el rating. De acá no se va nadie hasta que no sepamos por qué le dicen vaca mala. De acá... ¿Por qué te dicen vaca mala? ¡Para, para! ¡Para, Mirei! No conté en el próximo bloque. Mirei, ¿por qué le dicen vaca mala? Dios, llévatelo, no puedo seguir al aire, por favor. En el próximo bloque, Mirei. Bueno, señores, llegó el momento. Tenemos que ver este cuadro muy lindo de Carolina Bianchetti. Sí. Tienen que votar, pero por otro lado nos quedó algo pendiente de Mirei que no quiero. Es otro tipo de arte, no quiero dejarlo pegado. ¿Votamos primero o lo dice? No, primero lo de Mirei, así nos sacamos encima. Mirei, ¿cómo te dicen? Nos quedó pendiente, mucha gente no se fue a dormir esperando. A ver, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen? Vaca mala. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que da la vaca? No. No. Pero ¿y por qué? La gente se va yendo, me quedo sola. No, no, no. No, por favor. Y vos no. Exacto. Ok. ¿Y cuánto tiempo podés estar sin eyacular? Digámoslo, es tarde, no se me va a estar. Sin eyacular. Tres meses. Cerrá todo, yo me voy, ustedes a lo que quieran. Manda un corte, te vales, yo me voy a mi casa. Muchas gracias. Vamos a un corte, chicos, porque... Bien, volví, me volví, me ha ido a mi casa, pero volví. Bueno, estamos terminando el programa, es muy tarde. Este fue un programa. Yo me reí mucho, no sé cómo. Acá quedó candente. Quedó muchos temas, yo creo que nos vamos a quedar después del programa, que vamos charlando acá, ¿no? Yo creo que esto es para un segundo... Un segundo programa. A ver, resolvamos lo de la pintura entre todos, una cosa rara. Eugenia. Milei. 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 Milei, Milei. Bueno, listo, Milei. Sebastián. Lo hiciste, laburás a lo loco, pobre. No, perdón. Bien, bien, Milei, está en la polémica, es genial, eh, Milei. Bien, bueno, ganaste vos igual, Milei. Milei, te llevaste el cuadro. Conejo, ¿qué le dirías a Milei con este cuadro? No, no digas nada, Conejo, te agradezco muchísimo. Amigos, Milei, ¿quedó algo? ¿Qué le dijiste recién? El dólar no importa más. El dólar no importa, Milei. Me iba a preguntar si sirva 30 mangos. No, lo que dijo recién es mucho más importante que dijo. ¿Qué dijo? No tengo ninguna duda. ¿Qué él puede estar con una mujer todo el tiempo que la mujer necesite y él no es acular? ¿Tres meses? ¿Tres meses sin acular? En realidad, digamos, el arte del tantra consiste, digamos, en darle placer a la otra persona. Entonces, cuando vos ves la satisfacción en la otra persona, digamos, te pones el servicio y vos experimentás como un arte, digamos, la satisfacción de la otra persona. Entonces, vos rendís lo que la otra persona te pida. Y nos yaculamos. Exacto. Le gustó. Señor, es el nivel del programa. Chavo, ¿dónde te pueden ver? Me pueden leer en chavofux.com. Chavofux.com. Me pueden ver en Fox Sports de 13 a 15 y de 17 a 19. Bien. ¿Te vanés? No, estoy trabajando ahí en la productora. Tenemos tres proyectos. Siempre, ahí todo. Claro, todo. Cirulic, ¿qué tenés? Yo, feliz, estoy con un proyecto de trajes de baño para cuerpos reales. Que es espectacular. Cirus.com.ar. XYRWS.com.ar. Yo estoy haciendo la nueva ficción de Telefé, que sale después de 100 días, y Rizoma, que sale ahora, próximamente. Y en tus redes cocinas. Bueno, eso sí. En Instagram de Tobal Cocina. Nada más. Ok, listo. Señores, la pasé realmente. Hacía mucho que no me reía tan bien. ¿Quién quiere hablar, Mirei? Entra, ya. Me da miedo. Me da miedo todo. Mirei. Me dedico a patear culos keynesianos. Bien, Mirei. La rompió toda. Que digo la verdad, hace mucho no me reía tanto. Ojalá el sábado que viene tenemos otra situación. A nivel mundial de fútbol. Vamos, Argentina. Vamos, Argentina. Vamos, que se puede. Y tres meses, Mirei. Es mucho. Gracias por todo. La pasé genial. Siempre podemos hablar. Chau, chau. Te van a ir. Gracias. Chau, chau, chau.